en este momento que estamos viviendo todos los argentinos y sobre todo para hablar de lo que tenemos como realidad de la cultura argentina, pero también de lo que tenemos por delante. Yo sé que tenemos grandes desafíos, entre ellos es pensarnos cuando empecemos a pasar o a transitar el camino de la post-pandemia, cómo vamos a hacer para trabajar y para habilitar protocolos y para que muchos de nuestros artistas y nuestros museos y nuestros teatros puedan volver a abrir. Creo que tenemos todos muchas cosas para hacer, además de muchas leyes que ya hemos venido hablando y que me parece que son importantes en el contexto de la Argentina que estamos viviendo y de muchos sectores que quieren que nosotros trabajemos desde la comisión de manera integrada, conjunta, así que creo que tenemos un montón de cosas para hacer bien. Quiero, antes de escucharte y escuchar tu presentación, contarte que después de lo que vos nos quieras contar y transmitir, los diputados de los distintos bloques, de a cuatro vamos a hacer preguntas, van a tener cada uno tres minutos para hacer sus preguntas y vos vas a tener el tiempo que necesites para responderlas. Y lo que quería en este momento era darle la palabra a la vicepresidenta de la comisión, a la diputada Carolina Moisés, que también quería darte la bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos desde Jujuy, los saludo. Muchas gracias Gisela y a todos los legisladores. Bienvenido, señor ministro, la verdad que es un gusto tenerlo participando en nuestra comisión. Hace un tiempo que con Gisela y los demás legisladores teníamos la intención de invitarlo. Así que bueno, acá estamos dando inicio a esta reunión. Sé que lo acompaña todo su equipo de secretarios, la verdad que es un gran equipo que tiene el Ministerio de Cultura, con Lucrecia, con Maxi, con CEDA, con el Chino Sanjurgo, bueno y con todo el grupo de trabajo que lo acompaña en la gestión. Sabemos que en el contexto de la pandemia ha sido muy complejo seguir los objetivos que se había planteado la política cultural de nuestro gobierno y, por supuesto, se han modificado las prioridades. Pero creo que ha sido muy activa la participación en términos de propuestas de políticas públicas como el desarrollo de la cultura, el punto de cultura, las becas Cultura Nación y ahora el lanzamiento de los créditos a tasa cero para todo el sector. Seguramente que va a ser un lujo recibir toda la información. Decirles, como dijo Gisela, que tenemos una agenda parlamentaria muy intensa, con muchos proyectos, con muchas leyes y muchas iniciativas de los distintos diputados, con una visión federal, que seguramente vamos a estar trabajando desde esta comisión con todos ustedes para que podamos consensuar y avanzar con políticas públicas federales, activas, intensas y que incluyan a todos los actores del sector de las distintas disciplinas de la cultura. Así que bienvenido, le damos la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, Caro. Y ahora, Ministro, si me da un segundo, el jefe de la Comisión de Cultura, Daniel Fernández, quería también darle la bienvenida. Así que, Daniel, te doy la palabra. Gracias. A todos los legisladores y legisladoras. Buenas tardes, señor ministro. Bueno, yo en nombre de mis compañeros de trabajo de la Comisión de Cultura, soy el jefe de la comisión a cargo de la misma. Estamos para trabajar y lo que necesiten los diputados desde su ministerio para acompañar las leyes y proyectos que podamos trabajar. Gracias, Daniel. Y ahora sí, Ministro, le quiero dar la palabra y escuchamos su informe para arrancar esta reunión donde estamos todos muy ansiosos de escucharlo. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Gisela. Gracias por este encuentro. Gracias por las conversaciones previas que hemos mantenido. Y a todas, a todos los que están ahí, les agradezco este encuentro que estoy seguro que va a ser productivo, interesante para todos nosotros. Mi idea era hacerles un raconto desde el momento breve, por supuesto, ¿no? Porque han sido meses, ustedes lo saben también como yo, de una intensidad asombrosa. pero contarles las ideas, las políticas que venimos llevando adelante y esta emergencia que modificó las estrategias que nosotros veníamos llevando a lo largo del trabajo en el ministerio. En el 10 de diciembre, nuestro presidente Alberto Fernández volvió a otorgarle a Cultura el rango del ministerio. Una noticia que fue extraordinaria para todas y para todos los argentinos. También integró al ministerio el Parque Tecnópolis del Bicentenario y el Centro Cultural del Bicentenario Presidente, doctor Néstor Carlos Kirchner. Desde aquí, desde el Centro Cultural Kirchner, les estoy hablando en este momento. Esto expresa una clara vocación para que las políticas públicas culturales sean parte importante, central de la agenda nacional. Allí comenzamos a trabajar en aquel diciembre. El mandato del presidente Alberto era muy claro, ¿no es cierto? Poner a la Argentina de pie y para todo nuestro equipo, poner a la cultura de pie. Nos pusimos a trabajar con mucha intensidad. El territorio que encontramos era un territorio devastado. Como recién lo decía, no había en la Argentina ministerio de Cultura, no había tampoco ministerio de Salud, no había tampoco ministerio de Trabajo. Imaginemos por un instante nuestro país frente a esta pandemia sin esos ministerios tan importantes para dar soluciones a esta situación tan crítica. Recuerdo cuando llegamos, en aquellos meses de verano, a ustedes les debe pasar lo mismo. Hoy los recuerdo como algo tan lejano y sin embargo hace tan poco tiempo, ¿no? Volvimos a Tecnópolis, encontramos una situación de infraestructura complicada. Fuimos viendo ya en esas imágenes todo el trabajo que teníamos por delante. Pero con mucha fuerza, con ganas de llevar adelante ese desafío. Yo conozco Tecnópolis desde el momento de su gestación, desde antes de su nacimiento. Llegamos ahí con aquellos tiempos posteriores a la conmemoración del bicentenario. Llegamos con un helicóptero, con el equipo de la Comisión del Bicentenario. Y nos pusimos a diseñar el parque, a pensarlo, a concebirlo. Y así fuimos trabajando. Una de las cosas más hermosas que hicimos fue la de crear el Parque Zamba. Y ahí los niños y las niñas bailaban en torno a San Martín y en torno a San Martín. Buscamos esas imágenes de San Martín y de Belgrano. Y las encontramos arrumbadas. Las encontramos con una señal destrozada. San Martín con sus miembros mutilados y Belgrano decapitados. Pero, como lo hacemos siempre, nos pusimos a trabajar. Finalmente, el 15 de febrero, logramos reabrir las puertas del parque. Parecía un sueño. Y en aquellos atardeceres vinieron medio millón de personas. Sobre todo niños, niñas, familias. Un lugar de celebración extraordinario. Volvió, renació el espíritu del parque. También acá, en el Centro Cultural Kirchner, en una noche hermosísima, celebrábamos el cumpleaños de quien es para mí una de las mujeres más extraordinarias que ha dado nuestro país. Marielena Walsh. Un recital. Doce mujeres cantando sus canciones, evocando sus poesías. Era una fiesta, una maravilla. En marzo, junto al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la muestra Nosotras Movemos el Mundo y todo el Centro Cultural, lleno, repleto de mujeres, las distintas disciplinas artísticas, la danza, la pintura, la poesía, la música. La verdad que eran tiempos de celebración, eran tiempos de renacimiento. Allí también, junto al Ministro de Educación, a Nicolás Trota, al Presidente Alberto, lanzamos el plan de lecturas. Y en una idea de empezar a recorrer el país, con los libros, con las lecturas. Estábamos ahí en la provincia de Buenos Aires, viviendo esa experiencia única, que es una familia, un niño, un niño, mirando, leyendo. Y todo era, toda era esperanza. Y llegó un día de marzo, nunca me voy a olvidar, estaba aquí mismo, hoy al lado de mi despacho, 11 de marzo. Y ahí ya llegaban las primeras imágenes desde Europa, de tanto dolor, de tanta enfermedad. Y estábamos preocupados porque nosotros teníamos organizado el concierto inaugural de la Sinfónica Nacional, de la Orquesta Sinfónica Nacional, en la Sala de la Ballena. Se habían agotado todas las entradas. Y lo empecé a llamar al Ministro Ginés, porque ya estaba preocupado. A la tarde me devolvió el llamado y le dije, mirá, tenemos la sala, las entradas agotadas, ¿qué pensás que hacemos? Me dice, no, hacé el concierto, pero lamentablemente quiero que sepas que por mucho tiempo no vamos a poder hacer más conciertos. Y allí sonó entonces, 11 de marzo, la Sala de la Ballena, esa sinfonía extraordinaria de Borja, la Sinfonía del Nuevo Mundo, la Orquesta Pleno, todos aplaudimos, pero a partir de ese momento, no más conciertos. Y no solamente acá, sino no más conciertos en la República Argentina, no más danza, no más cine, no más rodajes. Y la suspensión, a lo largo y ancho del país, de todas las actividades artísticas, de las actividades culturales, la emergencia sanitaria, y aquello que veíamos que estaba ocurriendo en el mundo, el impacto, el impacto en todas las industrias culturales, tan severo, tan severo, empezaba a producirse también en nuestro país. Por suerte, yo agradezco pertenecer a este gobierno, que tan rápidamente empezó a tomar medidas. Y ahí apareció el IFE, y ahí apareció el programa de la asistencia para las emergencias del trabajo, la tarjeta alimentar, los créditos, todas las medidas que ustedes conocen tan bien como yo, y que se tomaron con tanta celeridad. Pero desde cultura, desde cultura nos planteamos frente a semejante calamidad, frente a semejantes golpes, redireccionar todos nuestros programas, redireccionar nuestros presupuestos, buscar mantener el mismo rumbo, mantener el mismo horizonte, pero ponernos a diseñar políticas en una prioridad que nos permita desarrollar políticas que promuevan una de nuestras banderas fundamentales, que es la cultura de la seguridad, que reconozcan otra bandera fundamental, la bandera de la diversidad cultural, que valoricen a las artistas, y a los artistas, a los artesanos, y a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Políticas que desarrollen las industrias culturales como generadoras de trabajo. Y fue muy rápido, fue muy profundo y rápidamente todos los equipos a trabajar con el mismo norte, pero con nuevos objetivos inmediatos. Algunas de las medidas que fuimos tomando estaban directamente en poner el Ministerio de Cultura al servicio de la emergencia sanitaria. Había visto las imágenes de España y conociendo muy bien Tecnópolis, vimos que se presentaban las oportunidades para transformar a nuestro parque en un centro de atención sanitaria para pacientes leves, para darle contención a pacientes leves de COVID positiva. Lo hablamos con Jefatura de Gabinete, lo hablamos con otros ministerios y muy rápidamente todos a trabajar. Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la Provincia, La Cruz Roja, Cascos Blancos, el Ejército Argentino, todos a transformar el parque, nuestro parque, en un centro de atención sanitaria preparado para darle cobijo a aproximadamente dos mil pacientes. Hace pocos días empecé a ver los primeros pacientes que salían del parque. Empecé a ver aquellos más de doscientos pacientes que ya han salido recuperados y la verdad que hay algo extraordinario que es el rostro humano, ¿no? Porque cuando uno diseña estas políticas y analiza presupuestos y está ahí trabajando, moviendo camas, viendo estructuras, sabe que el destino final finalmente son los hombres y las mujeres que han sido recorriendo. Yo ir a Ternópolis, como voy de vez en cuando, y recibo el agradecimiento de esos pacientes que salen, esos rostros emocionados, llenos de gratitud. Aunque no solamente fue transformar Ternópolis en un centro sanitario, sino como Ministerio de Cultura también asumir la responsabilidad de todo lo vinculado al esparcimiento, al disfrute de las artes. Con donaciones se armó una biblioteca de doce mil libros, se programó el cine, muchas gracias también a la OEI, que da talleres de radio, diversos talleres para los pacientes que allí están. Y así, bueno, fue para nosotros un tiempo muy intenso y muy importante y la felicidad y las felicitaciones al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que llevan adelante el parque en estos momentos tan terribles de tanta muerte y tanto dolor. También en el Museo Malvinas, si ustedes van a visitar el Museo Malvinas encontrarán allí están instaladas mil impresoras, estas impresoras 3D con el Ministro de Educación. Transformamos todo el museo en un centro de producción de máscaras de protección facial, aquellas máscaras que sirven para la protección de la vida finalmente, que son distribuidas más de 60.000 máscaras han sido distribuidas a la Fuerza de Seguridad y a todo el país. De ahí un museo nacional al servicio de la salud. Y fue muy emocionante cuando por propuesta de los trabajadores y de las trabajadoras del Teatro Nacional Cervantes el taller de costura, todo el taller de costura con aquellas artesanas dedicadas a hacer un trabajo muy minucioso en los textuarios de Shakespeare o de los dramaturgos argentinos, todas puestas a trabajar y puestos a trabajar para hacer barbijos, para hacer máscaras de protección que se entregaron en la provincia de Buenos Aires y que se llegaron a producir más de 1.000 humildades por año. Pero sabíamos que estas medidas sanitarias por supuesto no alcanzaban, ¿no? Y entonces, medidas específicas. Y primero, hacer el diagnóstico. Hacer el diagnóstico del impacto del COVID. uno de los problemas que encontramos es tener muy pocas bases de datos, muy poca información. Poner rápidamente al CINCA a trabajar. Los primeros números que recibíamos hablaban de una pérdida de facturación de un 34%. Ponernos a hacer nosotros directamente encuestas en el sector de la cultura, más de 15.000 personas. Y la verdad que los números que íbamos recibiendo eran muy duros, ¿no? En estos tiempos de digitalización, decir, bueno, ¿cuánto se puede monetarizar? Y había, nos llega a una cifra de aproximadamente un 65% que no logran recibir ingresos en formatos digitales. Y ahí las distintas estadísticas, que no son solo de nuestro país, ¿no? Todas las industrias culturales a nivel mundial están siendo vulneradas. Ese dato también muy doloroso, ¿no? El cierre del Circo du Soleil, más de 4.000 personas en la calle, todos los rodajes del planeta suspendidos. Entonces, empezar a desarrollar acciones de distinto tipo. Algunas medidas dirigidas para organizaciones, para colectivos y espacios culturales. En el año 2011 nació en nuestro país el Plan Puntos de Cultura, que lleva adelante la secretaría que conduce Maxi Uceda. El Plan Puntos de Cultura, que en realidad es un plan sudamericano, es un plan que nace en el Brasil de Lula, cuando está Gilberto Gil como Ministerio de Cultura, y que cree en la necesidad de crear una red, una red cultural donde espacios como asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, comunidades indígenas, centros culturales, conformen una red cultural. Un plan que se implementó, como les decía, desde el 2011. La última vez, la última convocatoria que se hizo en nuestro país en la Argentina fue en el año 2017. En el 2017 se hizo una inversión de 3.600.000 pesos y alcanzó a 32 proyectos en todo el país. Viendo esta calamidad que vivíamos, nosotros, y viendo este plan que en otros años había funcionado tan bien, con tanta fuerza, con tanta energía, decidimos hacer una inversión histórica. de los 3.600.000 del año 2017, elevamos la inversión a 100 millones de pesos. Y de los 32 proyectos que fueron beneficiados en el 2017, elevamos a 440 realizaciones. La primera parte de este proyecto ha sido ejecutado, ya lo ha empezado a cobrar a cobrar los primeros beneficiarios y estamos lanzando, no lanzando, sino ya haciendo la evaluación final en la segunda parte del plan puntos de cultura. Pero sabemos que nada alcanza, sabemos que es muy difícil. Y entonces largar otro fondo dedicado específicamente a centros culturales, a peñas, a milongas, a clubes de música, a espacios de arte, de circo, de danza, de teatro, de todo el país. Puntos de cultura para todo el país, fondos de desarrollar también para todo el país. se llegó a seiscientos treinta y cinco espacios y con un presupuesto total de setenta y cinco millones de pesos. Algo que estamos haciendo, algo que estamos haciendo todas las mañanas o casi todas las mañanas que podemos es reunirnos con esos espacios, escucharlos, en esta voluntad de mantener la llama de la cultura encendida. Les debo decir, queridas y queridos diputados, que son muy conmovedores en esos encuentros. Tener ese contacto directo. Más de cuatrocientas experiencias que van desde el norte, grupos de artesanía, en el sur, organizaciones que cuidan y defienden los lenguajes, las lenguas originales, agrupaciones de mujeres en el NOA, en el NEA, la defensa de los distintos ritmos, las músicas. Y así estamos con estos proyectos y así seguiremos y seguiremos en estas escuchas donde es profundo lo que aprendemos y nos damos fuerza entre todos para seguir adelante. En los cuatro años, una de las industrias más vulneradas los cuatro años pasados ha sido la industria del libro. Todos ustedes lo saben. Nosotros contamos con la Conavir, que lleva tan bien adelante y estoy agradecidísimo a María del Carmen Bianchi como con esa perseverancia y ese conocimiento de las bibliotecas lleva adelante el proyecto. En aquellos días ustedes recordarán que nos preguntábamos ¿se hará la Feria del Libro o no se hará? Y fue una de las últimas definiciones que hubo y bueno, y hay un programa muy importante de las bibliotecas que es el Libro por Ciento. estos fondos de los que dispone las bibliotecas para comprar libros en la Feria del Libro. Entonces hubo que hacer una tarea doble y una tarea muy grande. Por un lado de nuevo duplicar la inversión. Duplicar el monto. El monto que se venía dando en los años anteriores duplicarlo y llevarlo a 48 millones de pesos. Esto y por otro lado toda esa compra de libros que decía en forma real que iban los bibliotecarios a la Feria llevarla al territorio virtual para que puedan comprar sus libros en el espacio de la virtualidad. Se compraron entonces 132.000 ejemplares y esto alcanzó a 913 bibliotecas y participaron con sus catálogos más de 300 editoriales. también los subsidios ordinarios que da CONAVIP fueron otorgados por un monto de 48 millones de pesos. Y en este momento en esta situación se están desarrollando varios planes planes que tienen que ver con el software de gestión de bibliotecas de internet capacitaciones tecnológicas ustedes saben lo imprescindible es esto hoy hay un monto de más de 8 millones de pesos con el cual llegamos a más de 420 bibliotecas un proyecto especial que tiene que ver con la emergencia con adecuar la adecuación edilicia en tiempos de pandemia en nuestras bibliotecas son 5 millones 250 mil pesos y 378 proyectos recibidos de la CONAVIP programas para la promoción de derechos 4 millones de pesos programas por más lectores 4 millones de pesos 188 proyectos recibidos programas para el cuidado del tesoro de las bibliotecas populares 2 millones de pesos en estado calamitoso recibimos algo que era hermosísimo para nosotros que son los bibliomóviles con los camioncitos que llevan los libros a las distintas comunidades 7 de los 9 vehículos de la CONAVIP estaban en estado crítico sin funcionamiento y bueno con una inversión de un millón y medio de pesos pudimos nos pusimos a trabajar y ya están funcionando de nuevo las bibliomóviles y así seguiremos trabajando otro proyecto que nos gusta particularmente es el de las orquestas infantiles y juveniles las orquestas latinoamericanas Andrés Chazarreta logramos hacer en forma virtual los encuentros allí apareció la necesidad de instrumentos niños niñas sin instrumentos que hay que hay más hermoso que esas imágenes ¿no? una niña con un violín en sus manos un niño con un charango y si es lindo eso como y atractivo y puro como imagen individual cuanto más lo es cuando se conforman esas orquestas y también esta inversión en compras por 9 millones de pesos está dirigida a Intier a constructores argentinos con el cual con esa compra también estamos fomentando la producción de instrumentos musicales nacionales una de las cosas que no más nos duele es el teatro ¿no? esa experiencia única que no se puede reproducir en lo virtual si bien uno puede acceder a nuevas experiencias y lo estamos haciendo nada como la sala oscura la actriz el actor interpretando el drama nosotros como espectadores apasionados a veces casi hipnotizados y que golpeado el sector del teatro por eso rápidamente con el instituto nacional del teatro lanzar el plan Podestá el plan Podestá se instrumentó en tres etapas por un monto total de más de 100 millones de pesos se otorgaron 2.385 ayudas y hasta el momento hay un alcance aproximado de unas 7.600 personas con 1.392 espectáculos y casi 500 salas con esta parte de los programas que llegan a espacios a colectivos culturales estamos llegando aproximadamente a unos 2.000 espacios culturales a lo largo y ancho del país pero también vimos la necesidad de llegar directamente al artista llegar a los artistas y entonces nos pusimos a trabajar con el Fondo Nacional de las Artes ahí se realiza la primer beca sostener cultura 1 la primer beca que ya está concluida que tuvo un alcance para 400 artistas y que la inversión fue de 4.630.000 pesos algo muy importante de estas becas que trabajamos desde el primer día es que sean verdaderamente federales el 85% de los beneficiarios fueron de las provincias y más del 50% de esas primeras becas fueron destinadas el 27% al sector de la artesanía y el 32% al sector de la danza y el circo pero nada alcanza y entonces en conversaciones con nuestro presidente en conversaciones con con nuestro jefe de gabinete con Santiago Cafiero construir un fondo adicional un fondo adicional para llegar al atorgamiento de becas que son históricas para la Argentina que son históricas para el fondo nacional un fondo adicional de 450 millones de pesos yo quiero agradecerle de corazón a tanto a Diana Sayer como a Fernanda Roberta de la ANSES porque de nuevo frente a la emergencia las instituciones el estado presente y la manera de llegar con estos fondos de la mejor forma de lo más rápido posible y en este momento acabamos de recibir el trabajo que hicieron los jurados un jurado al cual también yo les agradezco muchísimo 77 personalidades ya tenemos más de 20.000 beneficiarios de estas becas y que tienen un rasgo muy importante no solamente benefician a los artistas sino a los trabajadores y a las trabajadoras de la cultura siempre está ahí el director de cine está ahí el pintor o está ahí el músico son imprescindibles fundamentales pero hay todo un entorno con la compañía nosotros en esta beca quisimos también llegar a ese entorno ustedes saben que yo soy director del cine bueno ahí están y siempre la luminaria el actor la actriz el director hay un camarógrafo hay un foquista hay un escenógrafo hay vestuaristas tantos todos esos pudieron estar aquí presentes en estas en estas becas estamos tratando ahora de ampliar ese fondo que es importante 450 millones de pesos de ampliarlo para llegar a la mayor cantidad de aquellos que han sido seleccionados por el seguro que vamos a poder dar también vamos a poder hacer un aporte más y la música no más conciertos y tenemos el instituto nacional de la música con eso el fomento solidario que se hizo en dos etapas alcanzó a dos mil ochocientos músicos con una inversión de veintiocho millones de más de veintiocho millones de pesos y en la cual como no alcanzaba para todos el ministerio entró con un fondo de once millones seiscientos ochenta mil pesos para que aquellos que habían quedado suplentes en la segunda convocatoria también puedan acceder a este fomento solidario y ese presupuesto ya se ha ejecutado en un cien por ciento les hablaba al comienzo del teatro cervantes el teatro nacional la maravilla de ese taller de costura trabajando pero también todos puestos a trabajar en esta nueva etapa se trabajó intensamente con los archivos del cervantes a los archivos se les sumó producciones actualizadas con las cuales más de trescientos cincinta artistas trabajaron dando su testimonio organizando esos materiales y ya se han invertido unos once millones de pesos para que estos contenidos online puedan ser disfrutados por los argentinos las argentinas y en realidad el mundo todo también se lanzó el plan nuestro teatro es un concurso de obras teatrales no estrenadas que serán montadas ya están seleccionadas ya están armados los equipos y estamos esperando los protocolos nos lo permitan son obras que se concibieron para tiempos de pandemia con pocos actores sin contacto personal esto tendrá un alcance para más de doscientos cincuenta artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura y tiene un presupuesto de veinte millones mucho hemos trabajado también con el consejo federal de cultura y en unidad con todos los gobiernos provinciales han sido muy enriquecedores los encuentros que hemos mantenido con los ministros con los secretarios de cultura de cada una de las provincias en los primeros días largamos casi inmediatamente un plan que se llama cultura argentina en casa financiado íntegramente desde el Ministerio de Cultura de la Nación fondos que fueron administrados por las provincias ellos eligieron a sus artistas se seleccionaron a trescientos artistas y se le puso se le pudo dar visibilidad al trabajo de tantos y tantas artistas y puniteros llamameceras bienenistas acróbatas cantantes hermosas piezas que fueron difundidas por redes y por algunos canales de televisión también estamos trabajando ahora con el consejo en una segunda etapa una segunda etapa vinculada especialmente a lo musical y van a participar de este proyecto nuevamente financiado integralmente desde el Ministerio de Cultura de la Nación y administrado por las provincias participarán más de ciento veinte músicos y músicas de toda la Argentina saben de nuestra defensa del patrimonio de nuestra preocupación con el patrimonio ahí largamos una serie de becas con un monto de un millón y medio de pesos donde trabajan investigadores y curadores para que trabajen específicamente sobre los acervos y las colecciones de los institutos y de las naciones nacionales ahí se han distribuido treinta becas de cincuenta mil pesos cada año y seguíamos y nada alcanza entonces vamos a trabajar en una línea de crédito específica para el sector de la cultura así llegamos a una línea de créditos de tasa cero aparte de ser de tasa cero tiene una gracia de doce meses lo cual le permite al tomador que desde estos doce meses la pandemia nos vaya liberando y recién en doce meses se paga la primera cuota la primera cuota de doce y esto como le digo con tasa cero ya han sido largados estos muchos trabajo para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que lleva adelante Luis Puenzo lo primero que decidió la gestión fue hacerse cargo de de los pagos de las deudas heredadas por subsidios y por anticipos del gobierno anterior y ahí ya se han pagado seiscientos cuatro ochocientos dieciséis trescientos trescientos cincuenta y tres millones de pesos eso ya ya está ya está pago mucha actividad ustedes lo han visto y creció exponencialmente la plataforma del instituto Cinear que promueve nuestra cinematografía también uno de los problemas que encontró la la industria dificultades enormes en las obras sociales de los sindicatos del sector tanto de SICA como de actores como SUTEP SADEM y ahí se distribuyó un presupuesto total de diecinueve millones y largar concursos de proyectos para largometrajes concursos para el desarrollo y fortalecimiento de proyectos de función concursos para el desarrollo y fortalecimiento de cine documental estos concursos cuentan con una inversión de veintiún mil trescientos millones de pesos también participé de la asamblea general nosotros creemos en la diversidad cultural y la diversidad cultural se debe hacer desde el federalismo y con el federalismo como una bandera muy fuerte ahí se discutieron varios temas el día siete de agosto y el compromiso a seguir levantando esas banderas de la solididad de la diversidad y del federalismo este tiempo de dolor nos ha enseñado muchas cosas muchas cosas para ya tenemos varios años y que habitamos naturalmente el territorio de los abrazos el territorio de las salas de teatro el territorio real fue apareciendo con el tiempo con la aparición primero de internet después de las redes sociales y creció exponencialmente en esta pandemia ese nuevo territorio que es el territorio digital un territorio virtual un territorio que a veces por cómo llegamos a ello nos parece inmaterial pero que tiene una inmensa materialidad cuando te lo podés estudiar es ese entramado de fibras ópticas que atraviesan todo el planeta tierra los servidores los satélites desplegados muchos centros que concentran estas estas redes toda esta materialidad que es que los dueños son muy pocos son empresas gigantes hoy por hoy siguen estando las petroleras primeras en el ranking pero ahí están también estas empresas que concentran tanto poder y que administran algo algunos le llaman el petróleo del siglo XXI administran esas bases de datos y hace que estas empresas lo que se dice comúnmente que saben más de nosotros que nosotros mismos saben qué consumimos dónde a qué hora cuáles son nuestras nuestras nuestra manera de pensar y todas esas bases de datos hoy son administradas mediante inteligencia artificial y esos algoritmos dan más y más poder a estas empresas y hacer frente a eso como siempre tenemos que comprender y ser protagonistas de ese espacio en términos económicos en las industrias culturales ustedes lo han visto como se van creando cada vez más rápido más rápido nuevas cadenas de valor lo digital constituye un gran mercado de producción de consumo aparecen nuevas oportunidades es fundamental habitar estos espacios conocerlos reconocerlos legislar sobre ellos legislar sobre ellos regularlos para mí una palabra clave que es soberanía soberanía son decisiones nuevas es un mundo nuevo y las decisiones son nuevas nos equivocamos y pasamos las lógicas de la etapa analógica a la digital en forma directa se construyen de manera nueva estas cadenas y estamos obligados a tomarlo a trabajar y avanzar en este espacio y sobre todo a generar las oportunidades que nos vienen estos espacios Lucrecia Cardoso que es la actual secretaria ha sido presidenta del INCA tiene un manejo de todas estas nuevas lógicas nos hemos propuesto hacer un proyecto que creo que va a ser muy importante para los argentinos las argentinas sobre todo para las industrias culturales es el proyecto que tradicionalmente se venía haciendo en el mundo real que es el MICA el mercado de las industrias culturales hacer una gran plataforma del MICA digital que sirva para esta etapa pero que quedará para siempre quedará para siempre porque muchos de los procesos a partir de este momento pasan definitivamente por ahí y ya estamos trabajando con ARSAT y es un proyecto central para estos tiempos de post pandemia son muchos las tengo muchas más cosas que decir pero en realidad quiero escuchar también las preguntas sabemos que son tiempos difíciles ya estamos trabajando intensamente con protocolos junto al Ministerio de Trabajo junto al Ministerio de Salud con todas las asociaciones con los gremios aprobar estos protocolos por suerte se van aprobando con unanimidad y yo les conté al comienzo del concierto de Antonin Borja que hicimos acá el último con la sala repleta hoy no tenemos la sala repleta pero ya vuelven los músicos desde que se aprobó el protocolo hace algunos días ya en la sala empiezan a volver de manera muy muy pequeña ya un pionista una cantante un solista un tubo un trigo la sala todavía vacía pero les aseguro que es emocionante ver este renacer este revivir le quiero agradecer a Rosario Lufrano a Elcio Álvarez de la Televisión Pública porque estamos haciendo esto con la Televisión Pública con una tecnología extraordinaria que compramos en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner para RTA unas cámaras 4K llegan los equipos de la Televisión Pública muchos cuidados muchos cuidados de la salud llegan los músicos les cuento que pasa siempre lo mismo vamos a empezar a grabar se sienta el pianista el piano empieza la cantante a afinar su voz cámara acción empieza y tienen que parar se ponen a llorar también para los músicos es muy duro es muy difícil y esta vuelta es desde la desde la emoción ¿no? desde lo que significa poder volver a a contactar con su arte con el arte hoy la sala vacía estamos seguros que más temprano que tarde va a estar y entonces con esas imágenes empezamos a trabajar en la en la reconstrucción la necesidad de impulsar un registro federal de cultura tener más información tener más información las emergencias te enseñan a que tener esa información esas bases de datos ese conocimiento es este fundamental participar de la reactivación económica del país con políticas de incentivos a las industrias culturales todos los días tenemos un tenemos semana a semana un gabinete federal que vamos trabajando fuertemente esto que aprendimos de la virtualidad profundizarlo más profundizarlo más aprender más ser mejor ocupar esos espacios sabemos que la que la reapertura va a ser muy distinta a lo largo y ancho del país sabemos que eso que ocurrió que de un día para el otro suspendimos todas las actividades y todas las actividades en toda nuestra patria la reapertura es distinta espacio paso a paso algunos avances de procesos muy distinto a nivel provincial y ni siquiera a nivel provincial cada municipio podremos abrir algún museo como reabrimos ahora en San Juan muy atentos nos cuentan esas experiencias también en contacto con Europa cómo van reabriendo los museos cómo van reabriendo los teatros qué podemos aprender qué podemos hacer esa es un poco la tarea en la cual estamos estamos en estos muchos trabajo alguno lo preguntó por revalorizar el patrimonio nacional nos encontramos conectados de algunos museos debo decirles realmente en ruinas en ruinas ustedes visitan por ejemplo la antigua biblioteca nacional de la calle de México donde nada más ni nada menos que Jorge Luis Borges fue el subdirector durante tantos años y ahí estudió y ahí escribió piezas magistrales cuentos sus poemas el estado ruinoso de ese edificio el estado ruinoso del museo Mitre fuimos los otros días con la secretaria con Valeria fuimos también con el ministro Catopodis al palé de glas y el palé de glas tendría que estar la obra terminada hablábamos ahí con la empresa de construcción y ahí solamente tendría que estar ya terminada lista y ahí terminado solamente un 20% y así cada lugar que vamos encontramos esta situación pero nos vamos a remandar y nos vamos a poner a trabajar y estamos seguros que entre todos vamos a hacer esta esta reconstrucción que nos obliga a crear un mundo distinto hemos aprendido muchas cosas cultura en su etimología viene de la palabra cultivo muchas veces nosotros asociamos la palabra cultura exclusivamente al campo de las artes que claro son fundamentales todas las artes solamente llegamos al espíritu humano a veces desde la poesía la cultura o la música pero la cultura es mucho más vasta viene del cultivo del cultivo de la tierra del cultivo de la vida del germinar germinar con la tierra en esa reapertura uno de los que vino a cantar el día de la pachamama este cocarabajal nos entregó su canción esa canción que cada vez que escuchamos nos acordamos de nuestras madres la mano de mi madre la vino a cantar para para abocar a la pachamama cuánto hemos aprendido en estos días de la de la defensa de la defensa de la tierra de la defensa del planeta del cuidado del planeta y eso es cultura en esa tarea de de reconstrucción estamos estamos un gran un gran pintor y con esto termino Guillermo Rux a quien quiero mucho hace muchos años 90 años Guillermo sería el mes de febrero no imaginábamos que iba que iba a llegar pandemia que espanta y mata de manera tan feroz y me invitó a su casa quería conversar conmigo llegué a su casa y me encontré con sus 90 años pero con una como siempre y estaba trabajando estaba trabajando en base a un cuadro que se llama la balsa de la medusa un cuadro gigante no solamente gigante por su tamaño ahí en el look esa balsa esa balsa que lleva ahí a los náufragos con esa historia terrible y él en función en base a ese cuadro quería hacer una su gran balsa su gran balsa y me decía en su casa entre los pinceles Tristán o nos salvamos todos o no nos salvan o nos salvamos como como esos navegantes que se salvaron sobre la balsa no se salvan y acá a veces parece que nosotros mismos rompemos la balsa y empezó a sacar unos bocetos de 70 centímetros y realmente de un dramatismo tremendo porque era la balsa de Jericó pero también era eran esas imágenes de los migrantes que vemos nosotros hoy que nos vean en Europa pero también eran nuestros propios migrantes y le dije el otro día a Guillermo que él de alguna manera se había anticipado esta denuncia pictórica que él quería hacer esta invitación a salvarnos todos juntos se profundizó y que una de las cosas que quería hacer cuando podamos abrir las puertas de par en par del centro cultural era que venga acá porque su idea era pintar ese cuadro aquí con todos sus bocetos y que los jóvenes lo acompañen en ese trabajo y creo que esa metáfora de la balsa de Jericó y la balsa de RUX nos ayudan a a esta pospandemia que tenemos que llevar adelante entre todos la construcción de un mundo un mundo nuevo un mundo que ojalá que sea mejor y que todos tenemos la obligación de construir desde acá del ministerio desde este centro cultural desde todos los centros culturales del país en esa trama que estamos construyendo vamos a a seguir trabajando en esa en esa en esa bueno gracias Gisela disculpame si me si me extendí demasiado pero fueron muchos meses fueron muchos muchas las acciones son más de mil millones de pesos que estamos invirtiendo en este en este momento y ya estamos puestos a trabajar en esa con el horizonte de la vacuna más cercano en estos tiempos que ojalá para todos los argentinos y argentinas sean de de reconstrucción y de esperanza gracias bueno muchas gracias ministro Bauer usted tenía todo el tiempo que que quisiera para hacer la la presentación ahora vamos a ir a las preguntas van a ser cuatro personas cuatro diputados y diputadas que le van a hacer las preguntas en el primer bloque y usted va a tener tiempo para responderlas la primera diputada que tenemos en el bloque uno es la diputada Adriana Ruarte así que son tres minutos yo les voy a ir avisando del tiempo como para que podamos llegar bien porque a las seis de la tarde tenemos que estar concluyendo la reunión así que Adriana te dejo la palabra bueno muchísimas gracias señora presidenta Gisela buenas tardes señor ministro como le va soy diputada por la provincia de Córdoba y bueno más que pregunta yo le voy a hacer un pedido aquí llegó el artista Martín Santiago al norte de Córdoba desde Buenos Aires siguiendo los pasos de su admirador Fernando Fader años después constituye su hogar en Dianfunes aquí se instaló ejerció la docencia realizó una vasta obra pictórica arquitectónica y escultórica como no podía ser de otra manera sembró su legado y seguramente estimado ministro usted como conocedor de la cultura argentina contemporánea habrá escuchado hablar de mi coterráneo Mario Sanzano un afamado pintor que hoy también es reconocido a nivel nacional y cuyas obras de gran envergadura se comercializan en Buenos Aires por obra e inspiración de este discípulo y bueno por casi una obligación moral con su maestro se puso al frente del proyecto de recuperación de la Casa Museo Martín Santiago proyecto aún inconcluso que constituye una asociación civil sin fines de lucro principal institución cultural privada del norte cordobés reservorio artístico histórico que irradia educación y fomentará porque viene de la mano el turismo sin lugar a dudas con el apoyo del gobierno nacional de Afunes que es nuestra ciudad como centro administrativo comercial histórico y cultural del norte cordobés a mi entender merece como consecuencia indispensable la promoción económica la creación de fuentes de trabajo y la pertenencia a diversos circuitos turísticos que también le hacen a las pequeñas economías locales como recién usted nombraba esta mirada la tengo desde la conciencia y el conocimiento de las posibilidades reales de mi norte en esto fundamento mi pedido de apoyo al Estado Nacional a este valioso proyecto cultural la Casa Museo Martín Santiago por otra parte siguiendo la línea del baluarte artístico de mi norte quiero ser la voz también de los cantores de mi tierra que tienen el fariente deseo de ser incluidos en la propuesta audiovisual que usted recién nombraba la TV pública usted como realizador audiovisual bien sabe de la importancia de llegar a cada uno de los hogares a través de la televisión más aún en este tiempo de confinamiento con la pandemia considero que es el momento propicio para que los artistas locales sean visibilizados y reconocidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país me pongo a su disposición señor ministro para cuando usted requiera el material de los mismos y en este mismo sentido entiendo la iniciativa de un grupo de artistas visuales autoconvocados ABA seguramente usted tiene información que me hicieron llegar para que le transmita la necesidad que los acecha como trabajadores existen existe con ellos una deuda histórica quizás agudizada también en este contexto de pandemia no solo simbólica sino también económica y profesional están necesitando la presencia del Estado ya que existe una regulación tarifaria que los enmarque como trabajadores reales y es por ello que solicitan la creación de la figura legal del artista visual y su correspondiente entre regulador el Instituto Nacional de Artes Visuales y para un minuto ya terminó ya redondeó yo he visto recién todos los proyectos del Bicentenario y usted sabe que en la página oficial figura la casa del Bicentenario que está realizada aquí en Yanfunes y en realidad no la tenemos nunca la tuvimos a la casa entonces me gustaría que juntos pudiéramos investigar qué fue lo que sucedió con los fondos o por qué no se realizó realmente este edificio que bien vendría para todo el norte de Córdoba muchísimas gracias señor Ministro gracias diputada tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Vivero muchas gracias presidenta agradecerle a usted y a la diputada Moisés por la iniciativa de convocar al ministro y mantener activa nuestra comisión como está funcionando y activo todo nuestro congreso nacional afortunadamente utilizando las herramientas de las tecnologías saludar y dar la bienvenida al ministro Tristan Bauer la verdad que me parece quisiera dos cuestiones primero destacar su figura en su rol institucional como ministro porque asumió el 10 de diciembre en un contexto absolutamente complejo y absolutamente difícil como era el conjunto de las situaciones que se daban en nuestro país y asumió planteando una agenda propositiva una agenda integradora una agenda federal y una agenda territorial y que ha venido transitando y reconocerle el enorme esfuerzo que vienen haciendo las autoridades de nuestro ministerio y los equipos de trabajo de nuestro ministerio en contexto de pandemia sobre todo visibilizando esta agenda federal y esta agenda territorial para atender a los distintos sectores que obviamente todas las medidas son importantes son necesarias pero la dimensión y la gravedad de esta crisis que desnuda la pandemia que profundiza y que descarna lo que veníamos atravesando obviamente nunca es suficiente pero también destacar el hecho de tenerlo hoy presente aquí en nuestro congreso en términos personales porque la anterior gestión el ministro que asumió asumió despediendo 500 trabajadores y asumió por ejemplo cerrando el instituto de revisión histórico Manuel Dorrego entre tantas otras medidas que se llevaron adelante en ese sentido y en segundo lugar destacar su actitud de bien porque insisto me parece que es importante plantear de donde venimos y donde estamos parados y hacia donde vamos y me parece que la figura del ministro Bauer tiene muy claro esto porque anteriormente también tuvimos un ministro que por ejemplo pedía despidos de los docentes que hacían paro por ejemplo avalaba la revolución libertadora o que por ejemplo delegitimaba los reclamos de las organizaciones de derechos humanos por eso también es un orgullo tener una figura de estas características en un ministerio y ahora voy concretamente a las tres cuestiones que quería plantear la primera es una recomendación que estamos trabajando con distintos actores del ministerio de cultura afortunadamente pero remarcarlo la necesidad de que los instrumentos que se vayan generando contemplen las dificultades administrativas y operativas que tienen los sectores de la economía popular de la industria cultural autogestiva y de los sectores vinculados con los artesanos emprendedores de ferias y artistas independientes que muchas veces no tienen las oportunidades o las posibilidades administrativas funcionales y demás para el acceso a distintas herramientas esto insisto que lo estamos trabajando con algunos colegas compañeros del equipo de trabajo del ministro pero lo quería remarcar porque me parece que el ministerio va en un buen camino en eso pero hay que hay que profundizarlo y la segunda las dos cuestiones ya para cerrar es primero una felicitación por el gran uso que le están dando a Tecnópolis tengo gente conocida del conurbano bonaerense que ha estado alojada ahí muy bien atendida muy bien cuidada y es un orgullo para todas las argentinas y argentinos de bien que esa infraestructura esté utilizada en ese sentido y el ministro habló puntualmente de la cuestión de la soberanía como un tema a tener en cuenta y yo quisiera conocer la opinión del ministro en tiempos donde se viene un proceso de discusión profunda por ejemplo del tema del impuesto a las grandes fortunas como un elemento que ayude a sostener el grave impacto económico de la pandemia ¿qué opinión tiene el ministro respecto a la posibilidad de grabar digamos la actividad de streaming la actividad de las grandes prestadoras de servicios vía internet que durante este tiempo de cuarentena en su momento y de restricción en el hogar tienen mucho funcionamiento las familias facturan en dólares caso Netflix caso Amazon algunas empresas así que me parece que sería muy importante avanzar en algún criterio para poder solventar y sostener la industria nacional cultural que está fuertemente afectada muchas gracias ministro y bienvenido gracias presidente el diputado tiene la palabra la diputada Camila Crescimel muchas gracias presidenta buenas tardes ministro voy a hacer directamente las preguntas así tenemos tiempo para escucharlo también ustedes sus respuestas para empezar respecto de adolescencia y juventudes y en la gran importancia que tienen los centros culturales barriales sobre todo en la adolescencia y sobre todo en jóvenes que no están escolarizados escolarizadas en un contexto de pandemia tan complejo sé que estuvieron entregando créditos pero quería preguntarle particularmente si tienen los números si tienen datos concretamente de los centros culturales barriales particularmente de la provincia de Buenos Aires pero de todo el país que trabajan con jóvenes y con adolescentes donde no solamente tienen un rol importante para la generación y construcción de la cultura sino también de contención de acompañamiento y de mucha presencia me parece muy relevante para esta etapa no solo durante la cuarentena sino en la post pandemia también que les tenemos particular atención porque muchas veces adolescentes entre 14 y 18 años no escolarizados el único espacio que tienen de red y de protección y de contención social tiene que ver con los espacios culturales con las murgas muchas veces con las cooperativas con las ONGs con las fundaciones entre otros mutuales que hacen un gran esfuerzo para poder avanzar en segundo lugar preguntarle en qué estado está la digitalización del acervo de la biblioteca nacional con el crédito que se había concedido en la gestión anterior cosa que en este contexto también donde la digitalización pasa a ser tan importante me parece muy relevante también destacar ahí el enorme trabajo que realizamos para digitalizar las páginas web de todos los ministerios cosa que ahora también en este contexto más está poniendo en valor y por último sabiendo que igualmente en un contexto complejo es más difícil pero me interesaba también después de la puesta del valor que empezamos y que logramos con la fachada del Cervantes que después de 8 años que había estado entre Abandono y Andamios si se va a poder empezar la fase interior también para el teatro bueno y cierro porque ya me estoy quedando sin tiempo pero particularmente si tiene también información estuve viendo en la web pero concretamente de los créditos y que se estuvieron poniendo a disposición si tiene información nominalizada o por lo menos aproximada respecto de las edades y las agrupaciones y las organizaciones que lo están recibiendo muchas gracias gracias perdón perdón Camila Camila una no te comprendí muy bien lo que preguntabas con respecto a teatro no sé si era el Cervantes Cervantes si se va a poder empezar la segunda no sé si se escucha bien ahí si se va a poder empezar la segunda fase de la obra de la de la puesta en valor interna gracias gracias diputada y tiene la palabra como última oradora de este bloque y después le damos la palabra al ministro la diputada Marisa Uceda gracias presidenta los saludos señor ministro a ustedes a su equipo quiero agradecerle su presencia hoy aquí pero también la presencia que ha tenido el ministerio de cultura asistiendo a nuestros artistas a nuestro sector cultural fundamentalmente le quiero agradecer por el presupuesto que invirtió su ministerio en mi provincia la ayuda que han recibido los artistas de la provincia de Mendoza ha venido exclusivamente de la mano de su ministerio 23 millones y medio se han se han bajado por decirlo de alguna manera en distintos programas puntos de cultura cultura en casa el plan podestad del INT el plan el programa desarrollar sin la ayuda del ministerio de cultura de la nación los artistas de la provincia de Mendoza le estarían pasando mucho peor de lo que esta pandemia realmente está significando venimos de un gobierno provincial como fue el del gobernador que le recortó el 44% al sector de la cultura así que imagínese nosotros que tenemos como hecho político y cultural fundamental la fiesta de la vendimia tuvimos que escuchar al gobernador decir que probablemente se tenga que suspender sin dar alternativa sin decirnos cómo va a disponer el presupuesto de esa fiesta mientras nuestros artistas están recibiendo una única y exclusiva ayuda que es de su ministerio así que le quiero agradecer y le quiero decir que cuenta con nuestro apoyo ministro para lo que se viene nosotros sabemos que las industrias culturales pueden generar un crecimiento e ingresos para nuestro país casi superior a lo que pueden dar las automotrices como fue en el año 2014 y es verdad como decía usted y también nuestra presidenta de la comisión que hay que pensar en la pospandemia claro que hay que pensar en los protocolos y demás pero tenemos que pensar ministro si me permite en cómo vamos a estimular la demanda de este sector cultural y cuenta acá con diputados y Gracias. 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 Nuestro gobierno, nuestro gobierno en ese gabinete federal, en el cual estamos sentados Matías Lámez, estoy sentado yo, Guadalupe Pedro y tantos otros ministros, con Matías estamos desarrollando varios planes, porque sepámoslo que la otra industria que fue muy golpeada, tanto como la nuestra, en el planeta todo, es la industria alternativa. Entonces, muchos planes, y también lo que mencionaba recién Marisa Cruceda, esta necesidad de estimular la demanda, estimular la demanda, que lo estamos haciendo con turismo, y también hay varias ideas que estamos desarrollando desde Cultura, apenas se den las repartidas. Hablaba también Adriana de la televisión pública, yo estuve al frente muchos años de la televisión pública y de la radio nacional, con un equipo de mujeres, porque la verdad que éramos dos o tres hombres, y la mayoría, los 33, 35, que éramos la mayoría mujeres y jóvenes, le dimos nacimiento a un canal que yo creo que fue importantísimo para nuestra educación y para nuestra cultura, como es Canal Encuentro. También le dimos nacimiento al canal para nuestras niñas y niños Paca Paca, y también a otro canal que queremos mucho, porque sabemos, hablaba recién del turismo, que puedo hablar también del deporte, deporte, la importancia central del deporte. En aquellos años trabajamos mucho para el desarrollo federal, como pasa siempre en nuestro país, las producciones inicialmente del canal Encuentro se hacían todas centralizadas en Marisa. Cuando nosotros entregamos el canal en el 2015, había un vastísimo porcentaje de esas producciones iniciales en cada una de nuestras provincias, con un nivel de calidad asombroso. Cuando nosotros entregamos Paca Paca Paca, en el año 2015, Paca Paca, un canal de televisión hecho por docentes argentinos y argentinas, por dibujantes argentinos y argentinas, por guionistas argentinos y argentinos, cantaban ahí todas nuestras músicas, todas nuestras músicas, 100% argentinos. El canal Paca 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 llegó a superar en rating en los dos últimos años, en 2014-2015, en rating llegó a superar a Disney Channel y a todos los siete canales de televisión infantil que se distribuían en el país. ese trabajo argentino mucho del cual se hacía desde las provincias nos muestra que cuando tenemos voluntad cuando queremos hacer las cosas y créeme Adriana que defendemos desde aquí y yo por haber estudiado cine yo vine de mano en plata y estudié cine en Buenos Aires en aquellos años te hablo de una propia historia todos los alumnos que veníamos acá teníamos que hacer la carrera acá bueno, hoy por suerte gracias a esos canales gracias a que la Escuela Nacional de Cine tiene varias sedes creadas justamente por Lucrecia Cardoso en distintos lugares de nuestras provincias se dan focos de producción audiovisual y se le puede dar visibilidad a nuestros artistas en esos canales así que toda la colaboración para eso y vamos a investigar la casa de Bicentenario de Anfunes porque también esas casas son fundamentales desarrollarlas hacerlas crecer y darle su su verdadera imprón agradezco agradezco y comparto sus comentarios el sector de los de los artesanos el sector de los artistas independientes es un sector que nos preocupa particularmente particularmente estamos replanteándonos todas las circunstancias actuamos en la emergencia tanto puntos de cultura por ejemplo hemos atendido a muchas organizaciones sin personería con las becas sostener hemos logrado llegar a un sector con bastante informalidad pero sí coincido contigo y acepto esa invitación a trabajar juntos a trabajar juntos estas construcciones de un nuevo modelo cultural tenemos que hacerla entre todos y teniendo muy en claro esto que vos que vos planteaste las felicitaciones para por Tecnópolis es para todos los argentinos y las argentinas y sobre todo para los que están ahí hoy trabajando todos los libros muchos voluntarios muchas voluntarias de la Cruz Roja que se exponen a a su propia salud ayer me llamó la directora de Tecnópolis María Rosenfeld ocupada porque cuatro compañeros y compañeras no del centro Tecnópolis del centro sanitario sino del área nuestra la área que nos encontramos nosotros le había dado COVID positivo a pesar de la cantidad de cuidados permanentes que nosotros tenemos y eso es lo que estamos viviendo y bueno tuvimos que hacer toda una serie de modificar estructuras para seguir funcionando para seguir trabajando al mismo tiempo para invitarnos a contar entonces gracias por las felicitaciones pero son fundamentalmente para sobre todo para aquellos que están ahí todos los días compartiendo con los enfermos y los compañeros trabajadores nuestros que vieron todo porque la situación de los techos de Tecnópolis era una calamidad enteras en todos teníamos que haber calefacción a los enfermos durante 5 años los equipos de aire acondicionado de calor no habían sido mantenidos ponernos a trabajar para transformar esto se hizo se hizo en tiempo se hizo cumpliendo todas las normativas que nos permite el COVID para hacer las inversiones que tienen y sobre todo las trabajadoras y los trabajadores ahí todos los días tienen una clara conciencia de lo que estaban haciendo así como Tecnópolis estaba al servicio de la ciencia de la tecnología de las artes en esta oportunidad histórica que acaba de estar al servicio de la salud y el tema de los impuestos ya lo dije es un tema que tenemos que afrontar que tenemos que asumir y que es complejo y que es complejo y que vos no lo podés hoy trasladar directamente porque es el paso del analógico al digital en ese paso entran muchos muy diversos actores y la cadena de valor que se va armando y el tema por ejemplo podríamos estar hablando toda la tarde el tema de los derechos de autor son de enormes complejidades en esa complejidad en esa complejidad con equipos interdisciplinarios tenemos que afrontarlo y si ponernos a legislar y si ponernos a reglamentar ¿qué es lo que pasa? y no es un fenómeno solamente en Argentina sino en mundial estos procesos de transformación tecnológica vienen tan rápido tan rápido cambia de un procesador a otro tan rápido tenemos de repente a nuestros niños y niñas con un celular en la mano y a partir de eso a partir del instante que esa niña tiene el celular en las manos de cambiar los hábitos de consumo y nosotros para llegar a legislar en esto vamos atrás vamos tarde y yo ¿por qué dije la palabra que vos lo marcaste la palabra soberanía? porque lo tenemos que entender desde la soberanía ¿qué es lo mejor para nuestro pueblo? ¿qué es lo mejor para nuestro pueblo? ¿qué es lo mejor para nuestra patria? ¿qué es lo mejor para nuestra educación? cuando hicimos cuando hicimos Canal Encuentro cuando hicimos Paca Paca cuando lo hicimos desde el Ministerio de Educación de la Nación cuando lo pensamos como canales educativos cuando vimos que los maestros lo tomaban como algo propio las clases de ciencia de Paenza o las clases de historia penetraban en ese sistema cuando vimos ese crecimiento de la audiencia cuando vimos que cada vez más jóvenes se sumaban a producir guionistas editores camarógrafos se sumaban a producir y generábamos producto nacional y actores y actores y actrices haciendo nuestra propia serie nuestro propio lenguaje nuestra propia imagen cuesta construir pero cuando hacemos bien las cosas damos en la tecla crecen los proyectos tienen penetración agradecimiento total nunca voy a entender lo digo con dolor con dolor nunca voy a comprender por qué bajo qué bajo qué premisa se sacó canal encuentro paca paca del ministerio de educación bajo qué premisa se lo sacó de la grilla del cable por qué por qué por qué desvincular fíjense la herramienta qué suerte que lo recuperó el ministerio de educación ahora qué suerte que francisco meritelo este claudio martínez jéssica triten todos puestos a trabajar para la recuperación de esos canales cómo las emergencias nos enseña a ver la importancia de la televisión de las redes sociales al servicio de la educación con nuestra maestra con nuestros rostros con nuestra manera de hablar entonces sí Carlos todo eso lo tenemos que replantear y defender de verdad entre todos y todas de verdad como decía Adriana con participación de las cordobesas los cordobeses los mendocinos los cubanos soy director de cine ya soy viejo he recorrido todo el país he dado clases charlas en todo la capacidad que tenemos los argentinos para producir imágenes para producir discurso Camila los centros culturales sí los centros culturales son indispensables indispensables como te contaba antes nos reunimos yo me reúno Camila todas las mañanas me reúno con él día 20 uno un taller de danza otros otros circo es impresionante como ha crecido el circo otros enseñanza de la música clásica otros la danza por eso por eso concretamente lo dije pero te cuento que en puntos de cultura en la primera convocatoria son son 213 puntos de cultura que básicamente son centros culturales y a esos 213 se le suman ahora en la segunda convocatoria otros tantos lo cual en total solamente con puntos de cultura vamos a estar llegando aproximadamente la segunda está en curso a unos 440 centros culturales a lo largo del mundo y la inversión para ellos es de 100 millones de pesos y el otro plan el otro plan que podemos decir que atiende más al sostenimiento operativo de espacios culturales muchos talleres de enseñanza muchas salas de muestra que nos dicen todos los días cuando hablamos gracias porque estábamos por cerrar gracias por podernos gracias y entonces ahí son 600 esto que yo lo tengo preciso porque ya fueron seleccionadas la primera y la segunda son 653 espacios en punto de desarrollar y la inversión ahí es de 75 millones de pesos entre los dos estaríamos hablando de 175 millones de pesos con respecto a la digitalización de la biblioteca si sé que está en proceso si sé que es algo este fundamental fundamental están esos fondos internacionales no recuerdo en este momento el nombre del proyecto pero están esos fondos y es algo que personalmente empecé a seguir en la pandemia lo voy a retomar cuando empiecen las tareas y el encargado cuando estaba en el canal encuentro de hacer un acuerdo porque estaba Horacio González en la biblioteca y digitalizar todo el patrimonio fílmico que tenía ahí en nosotros en la biblioteca de un valor cultural histórico para nuestra memoria extraordinario y y no solamente la digitalización de la biblioteca sino un proyecto Valeria González tiene una gran secretaria de patrimonio una gran preocupación con todo el tema de digitalización y esto que es la preservación de los originales la digitalización la catalogación y después la puesta a disposición de los argentinos de los argentinos de la humanidad todo ese patrimonio increíble que tiene la biblioteca nacional y el teatro nacional Cervantes está contemplado en las acciones 20-21 por parte de la Comisión Nacional de Movimiento me interesa mucho que estos edificios que hemos recibido de forma caramestosa cuando nos tenemos en cuatro no todos hay algunos que están bien el Museo de las Artes está bastante bien el Museo de Irurtia está bastante bien el Museo de Rojas está bastante bien siempre falta pero también ahora hay otros que seguramente si ustedes nos visitan les daría ganas de llorar como nosotros y Marisa gracias por los comentarios y esto que marcaste muy claramente de estimular la demanda estimular la demanda cuando nosotros estimulamos la demanda de las industrias culturales es todo positivo les hacemos bien a todos les hacemos bien a los artistas que están ahí en el escenario a ese músico a esa música y les hacemos también bien a aquel espectador que se acerca en esa obra de teatro o en la visita a ese museo o al escuchar esas músicas entra a esos universos a esos laberintos del alma que solamente de esas artes están llevadas así que sí conocido y sí estamos trabajando en esas en esas políticas gracias ministro para seguir en el segundo bloque les quiero contar que nosotros podemos extender la reunión no sé el ministro cómo está de tiempos así que yo voy a seguir controlando los tres minutos de cada uno y saber después el ministro ajustará también tienen las respuestas en función de su agenda nosotros podemos continuar un poco más la reunión tiene la palabra la diputada Jimena García bueno muy buenas tardes a todas y a todos muchísimas gracias presidenta muchísimas gracias ministro por estar aquí presente con nosotros en honor al tiempo con el que contamos voy a voy a proceder a hacer dos preguntas entendiendo que contamos con la comisión nacional de bibliotecas populares dependientes del ministerio de cultura cuyo objetivo por supuesto es fomentar el fortalecimiento de las bibliotecas en tanto organizaciones de la sociedad civil e impulsar su valoración pública como espacios físicos y sociales relevantes para el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía quisiéramos preguntarle cuál es el estado de las convocatorias a subsidios 2020 cuáles son las próximas convocatorias para gastos corrientes para los proyectos de las bibliotecas cuáles son los montos máximos otorgados como subsidios y programación de actualizaciones para los años 2020 y 2021 cuál es el funcionamiento actual y cuáles son las acciones programadas para los años 2020 y 2021 del plan nacional de inclusión digital y también por último preguntarle más allá que lo mencionaron recientemente más de 100 actores actrices autores directores de nuestro país se congregaron bajo la asociación civil de trabajadores del arte acta en busca de cambios en la industria audiovisual al respecto y teniendo en cuenta los reclamos expuestos quisiéramos preguntarle si tienen pensado aplicar incentivos fiscales y tributarios para el rubro y si avanzaron en la regulación de las plataformas over the top si piensan también en la implementación de políticas públicas para promover esta industria esas son básicamente las dos preguntas que les interesa hacerle esta tarde muchísimas gracias gracias diputada gracias por ser estricta con el tiempo tiene la palabra la diputada Elta Partil Hola ministro muy buenas tardes acá la verdad que yo más que preguntas lo que quiero es acercarle algunos temas que quiere interesarlo que quiero que lo lleve como inquietud desde la mirada de un aporte ¿no? y finalmente sí un pedido estoy próxima a presentar con otros colegas diputados el proyecto de la ley de fomento de la actividad privada en las actividades culturales conocida como ley de mecenazgo ¿cuál es el propósito? ¿verdad? que no solamente esté en manos del Estado tener que facilitar recursos modalidades para el desarrollo de distintas actividades culturales sino que también involucrar al sector privado a que participe que se comprometa y que también aporte ¿y a qué va esta inquietud que la doy con mucho énfasis porque en la provincia del Chaco a la que pertenezco hemos tenido unas experiencias muy lindas fui autora de la ley de industrias culturales en la provincia del Chaco y desde el mecenazgo de este proyecto también que es ley fue ley en el Chaco pudimos conseguir mensualmente hasta 77 79 benefactores ¿no? que han colaborado en el año 2016 2017 y con aportes hasta de 12 millones de pesos anuales para fomentar la actividad cultural entonces con estas experiencias y ahora llevándola a un proyecto nacional vamos a ver si podemos hacer un aporte de recursos para fomentar las actividades culturales eso se lo quería quería interesarlo en ese tema otro tema que me inquieta y que lo voy a trasladar como proyecto es ver si podemos hacer una gran feria federal de todas las culturas donde entran también las culturas de nuestros pueblos originarios los artesanos en fin que podamos realmente tener un escenario donde todas las provincias de nuestro país la mayor expresión federal podamos llevar todas las expresiones representadas de lo que se hace en nuestra provincia como lugar para visualizar para difundir para promocionar para desarrollar para intercambiar experiencias creo que esto es valioso y en este ámbito de lo que estoy diciendo por ejemplo me viene la riqueza que tenemos en las provincias fíjese que en el caso nuestro yo fui autora de un proyecto que ya tiene media sanción en diputados y que le pido que usted nos ayude y nos acompañe en el senado porque está próximo a perder su estado parlamentario si este año no se aprueba que es la declaración del interés de patrimonio cultural nacional de la chacarera del monte impenetrable toda la zona del chaco salteño eso lo presenté junto con diputados de salta es una zona donde esto está recogido de tradición de boca a boca de tecla a tecla donde la gente lugareña el criollo hasta pactó con el aborigen un pacto de paz y en esa zona justamente es donde se celebra la chacarera del monte impenetrable y eso está en manos del senado que si este año no se aprueba pierde su estado parlamentario pero es como yo creo que le estoy diciendo ya termino como es tan valioso también es muy valioso en todas las provincias lo escuchaba a las tonadas en Mendoza y tantos géneros musicales que son nuestra identidad y que tenemos que hacer más allá como políticas públicas todas esas inquietudes ministro te la dejo para compartirlas es nuestro gobierno así lo siento mi compromiso y por eso en lugar de preguntas yo le dejo estos aportes un gran abrazo ministro y muchas gracias por estar con nosotros gracias tiene la palabra la diputada Lorena Máxim buenas tardes muchísimas gracias presidenta muchísimas gracias ministro la verdad que para nosotros es muy importante su presencia en esta comisión yo antes de ir derecho a las preguntas quiero hacer algunas consideraciones digamos de lo que usted mismo manifestara usted dijo que la cultura y el turismo es un vínculo fundamental y realmente ambos sectores hoy están en emergencia artistas trabajadores de la cultura plomos escenógrafos bueno todo lo que tiene que ver con esta actividad realmente están en una situación muy crítica locales cerrados galerías de arte cerradas salones independientes cerrados lo que hace que muchos profesionales de la cultura o artistas hayan tenido que reconvertir su actividad para poder vivir digamos ya no más de lo que soñaron sino de lo que se puede y esto me parece un poco en contraposición digamos a lo que usted también decía de estimular la demanda coincido ministro va a llegar el tiempo de la pospandemia donde va a ser muy necesario estimular la demanda pero para poder estimular la demanda necesitamos sostener la oferta así que mis preguntas van a ir en ese sentido ¿cómo hacemos para sostener estos artistas que realmente generan nuestra cultura que nos dan el sostén digamos inclusive es un plus para nuestro país para nuestras provincias que también le quiero pedir ministro si es posible con tiempo que nos dé un informe de este tiempo de ayudas cómo ha ido hacia el interior más profundo porque escucho por ahí Tecnópolis el Museo Malvinas que los conozco son bellísimos el Centro Cultural Kirchner bueno digo estaría bueno también conocer ministro esto con todo respeto conocer digamos hacia las provincias bueno cuáles han sido las inversiones también para sostener la cultura en el interior más profundo para así de alguna manera reacentuar el federalismo al que nos debemos yo voy a las preguntas ahora que tienen que ver con un poco lo que estaba diciendo ¿tienen alguna asistencia de carácter regular mensual o periódica que esté previendo el Poder Ejecutivo para asistir a los trabajadores y a las trabajadoras de la cultura digamos que sea periódica digamos si hay alguna cosa que pueda tener cierta curiosidad porque lo que hemos visto por ahí son programas o becas o asistencias pero que son por única vez por ahí si tienen algún programa que tenga alguna perdurabilidad en el tiempo después bueno ¿qué herramientas se analizan para el sostenimiento operativo de las salas talleres centros de cultura y demás espacios de infraestructura de la cultura? también en el mismo sentido ministro porque escuché y he visto en las páginas del ministerio lo sigo me interesa el tema y sí he visto que han salido ayudas pero realmente quisiera saber si hay también una periodicidad en esas ayudas y por último digo ¿qué exenciones impositivas ya lo dijo la diputada preopinante en realidad Jimena García ¿qué exenciones impositivas se piensa para trabajadoras y trabajadoras de la cultura? ¿cuáles relativas al pago de los servicios de los espacios físicos digamos que no se están pudiendo solventar obviamente por la parálisis total de la actividad y bueno y ponerme a disposición ministro porque realmente creo que y soy una convencida que la pandemia o la salida de la cuarentena se va a dar si somos capaces de ser transversales y si somos capaces de trabajar en conjunto quizás no puedo decir como el resto de los diputados mi gobierno pero si puedo decir mi estado mi país y me interesa colaborar así que muchísimas gracias gracias diputada y gracias por por respetar el tiempo tiene la palabra el diputado Francisco Guevara muy bien muy buenas tardes muchas gracias diputada presidenta a la vicepresidenta también Carolina Moisés por esta gestión de acercar a uno de los ministros que hace tiempo queríamos escuchar y conversar gracias ministro por estar presente en esta tarde en esta reunión de esta forma telemática y remota como estamos trabajando ahora un saludo también desde San Juan a todos mis colegas diputados y diputadas señor ministro en mi gestión anterior trabajé como director en turismo y en cultura de mi provincia he tenido una reunión con trabajadores de las artes visuales como también del sector del arte callejero los artistas urbanos están ellos muy muy contentos también por todas las herramientas y programas que se están brindando del ministerio de cultura de la nación me han dicho que les transmita esto también a usted transmitirle también algunas inquietudes que eso quiero hacer un poco rápido por el tiempo que tenemos por un lado con respecto a los trabajadores de las artes visuales si se está pensando o se puede generar también como aporte la creación de algún programa para fomentar lo que sería visibilizar en el área de investigación visibilizar promoción a todo ese contenido que se han generado de las artes visuales en este marco de la pandemia ya sean herramientas digitales o salones federales para hacer ese intercambio a nivel nacional de todo ese contenido que han generado los trabajadores de las artes visuales en este marco y por otro lado también ministro y esto ya del sector del arte urbano el arte callejero ver la forma o si se está trabajando también con el área por ahí puede ser de seguridad porque existe una esquematización con respecto al arte callejero y al arte que se genera digo en los semáforos y el artista callejero en fin que son muchos jóvenes con quien comparto generacionalmente muchas cosas ver si se puede generar con las áreas de seguridad a nivel nacional y provincial también capacitaciones con un ánimo de trabajar en conjunto no con ánimo de generar ninguna guerra simplemente trabajar en conjunto capacitaciones para lo hemos vivido en la gestión anterior y trabajar acá en adelante de una manera mancomunada el arte callejero con la seguridad pública para ir cerrando ministro felicitarlo por esta gestión que está realizando siempre y lo digo como joven hemos vivido situaciones de que la cultura en época de crisis pareciera que es lo primero que se tiene que recortar nos pasó en la gestión anterior que pasó del ministerio a secretaría de cultura y esta también es una época de crisis crisis mundial en ese sentido la cultura está siendo pilar para seguir alimentando ese espíritu del pueblo que es lo que tenemos que entender la cultura en este marco como herramienta en esta pandemia así que felicitaciones ministro desde San Juan un fuerte abrazo usted está al tanto de que en el mes de julio se habilitaron el turismo interno en la provincia y en el mes de agosto a mediados de julio se habilitó también los espacios culturales y los museos de visitas y ahora en agosto los músicos ya pueden empezar a tocar en algunos bares y espacios como gastronómicos así que un fuerte abrazo ministro y espero que estos aportes sirvan para para la cultura argentina ¿no? Gracias diputado tiene la palabra el ministro Tristán Bauer ministro le quiero contar que tenemos anotados seis diputados y diputadas más que después haría la palabra para que usted también maneje el tiempo que tiene en función de la reunión gracias gracias Gisela Jimena por respecto a a Conavip Conavip entonces vamos a ser lo dije pero vamos a ser más precisos la primera acción fue la compra de libros para bibliotecas populares con esto se llegó a 913 bibliotecas populares de todo el país la adquisición fue de 132.957 libros que se compraron con este subsidio el monto de subsidio ya ya fue ejecutado fue de 46.870.000 si lo comparamos con la gestión anterior hemos duplicado ese monto después hubo otro subsidio para gastos corrientes de las bibliotecas populares un subsidio de 48.539.400 que ya están ejecutados hasta este momento y con eso se llegaron a 965 bibliotecas después está siempre estamos hablando de con avip el plan nacional de inclusión digital en bibliotecas populares fundamentalmente brinda software subsidio para conectividad a internet uno de los temas que tenemos que trabajar fundamental para todos nosotros es brecha digital aportar la brecha digital es un beneficio humano es un beneficio de todos los argentinos capacitación en temáticas vinculadas con la tecnología actualmente esto está en proceso de selección y el monto total asignado es de 8.420.000 llegando a 421 bibliotecas populares sigo con CONAVIT proyecto especial de emergencia adecuación edilicia en pandemia se trata de la adecuación tanto de disponer de artículos de higiene como señalética como puntos de acceso y circulación de cartelería de folletos de reubicación de computadoras y mobiliario para distanciamiento social de nuevos sistemas de ventilación de separadores de montaras esto la CONAVIT recibió 378 proyectos y ya han sido asignados 5.250.000 CONAVIT 188 proyectos recibidos y van a ser asignados 4 millones y tenemos el programa tesoros de las bibliotecas populares proyectos destinados a rescate difusión exhibición del patrimonio histórico y la memoria colectiva tanto de material que se encuentra guardado en las bibliotecas casas o que puede ser antes de estar la misma la convocatoria está abierta en este momento hasta el 28 de agosto y lo que hay presupuestado son 2 millones y lo que ya dije es el estado en que se recibieron los bibliomóviles así como está el cine móvil los bibliomóviles que van recorriendo todos los pueblos hizo una inversión de un millón y medio de pesos para poner en valor estos vehículos que la verdad que estaban en un estado muy técnico después la segunda pregunta de Jimena hay en este momento una mesa de trabajo ministerio de cultura ministerio de trabajo ministerio de producción medios en la FIP una mesa que es de diálogo pero que es de trabajo fundamentalmente para contener a estos sectores afectados por la pandemia generar políticas de incentivos fiscales y tributarios entendiendo la especificidad de este sector por otra parte se está pensando un plan de incentivos para la producción de contenidos argentinos para producir contenidos globales en vinculación con la ley de economía de conocimiento para lograr la exportación tanto personalmente como Lucrecia Cardoso en el año 2013 yo estaba al frente de Radio Intervención Argentina y ella al frente del Instituto Nacional de Cinematografía podemos verificar ahí el crecimiento de la producción audiovisual tantas series tantos documentales y la intención es recuperar esa producción que tuvo una caída tan tan vertiginosa en estos cuatro años con respecto a Elda desde el Chaco un fuerte abrazo Elda sabemos las dificultades de la de la provincia sabemos que ha sido muy severo el ataque del virus allí en toda nuestra soberanía ese vínculo que vos destacás entre lo público y lo privado para nosotros es de construcción es fundamental hay distintos mecanismos una ley de mecenazgo bien construida bien entendida nos parece que puede ser una llave y no solamente una ley de mecenazgo sino todo lo que podamos construir en forma conjunta con el sector privado me parece decisivo clave son articulaciones que estamos y puentes que estamos construyendo permanente la gran feria federal de todas las culturas suena espectacular de todas las culturas es imposible porque es una cosa tan grande y somos todos nosotros el país tantas expresiones culturales nosotros sabemos que en eso no hay ni grande ni chismo tantas familias esos pueblos que parecen tan pequeños y sin embargo lo que ha surgido de ahí se transformó en un universal el año próximo estamos conmemorando el aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla que nació allí en Parimplata y parecía chiquitito cuando estaba con Carlos Gardela allá en Nueva York dijimos lo que fue eso así que todas las culturas no vamos a poder pero sí trabajar y multiplicar justamente el primer proyecto que teníamos nosotros antes de la pandemia era hacer unos foros de diálogos en el día de escuchar se llamaba escuchar escucharnos se llamaba escucharnos y era ir provincia por provincia para escuchar y tomar decisiones con ese escucho y el primer lugar que íbamos a ir era el Chaco ya estaba todo listo y un día viernes hablo con el gobernador con Capitanich no un día lunes porque el encuentro era el viernes y le pregunto cómo están las cosas ahí ¿podríamos ir? ¿no podríamos ir? y Capitanich bueno ¿está complicado? digamos no y ya el miércoles me llamó y me dijo suspendamos porque la situación es dramática es grave y no lo pudimos hacer pero apenas podamos lo vamos a a retomar y esas tonadas esas músicas esa diversidad que nos hace tan ricos y que enriquece a nuestro país es lo que vamos a a potenciar siempre siempre Lorena creo que mencioné no hablé solamente de esa maravilla que es este globo no hablé solamente de esta maravilla de ese centro hablé de una inversión en la emergencia en la emergencia de mil millones de pesos y que estamos llegando a dos mil espacios y conectivos a lo largo y ancho del país con una cobertura en todas las provincias y que estamos llegando a veinticinco mil artistas y trabajadores del arte de las artes de las industrias culturales y lo hacemos con profunda responsabilidad y con profundo amor y cuando hablé te pido perdón si se entendió mal retomando la propuesta de Marisa Lucera de estimular la demanda no lo hablé como algo único lo hablé como una acción más que entre todos podemos tomar para el beneficio de aquel que puede protagonizar un espectáculo que pueda adquirir un libro y también para del artista o del escritor o del libro donde todo suma y todo es positivo pero son acciones que yo pienso que tenemos que hacer todas y avanzar en esa construcción entre todos tampoco dije que estas acciones son ahora por la emergencia y se acaban el el cine por ejemplo el cine el instituto del cine existe hace muchos años ahora está afectado a la a la emergencia y y cuando salgamos de la emergencia va a seguir como va a seguir el fondo nacional de las artes como va a seguir el enamo y como vamos a seguir con distintos y nuevos programas en este renacer de la argentina post pandemia para darle sostenibilidad y también y también como te lo dije presentar suciertamente por supuesto como se puede hacer en este tipo de encuentros el proyecto Mica utilizar las nuevas formas que nos brinda el territorio digital para fortalecer todas las industrias culturales se podría sintetizar que perdubilidad hacer acciones que se sostengan en el tiempo hacer acciones que sean federales es nuestra nuestra meta y te hablé del Inca y te puedo hablar del INT y te puedo hablar del INAMU y te puedo hablar de puntos de cultura que no solamente tendrían ese crecimiento exponencial en la pandemia sino que nos vamos a sostener optimizar y mejorar cada vez más y con mayor profundidad y gracias Francisco desde San Juan ahí están brillando ese sol de San Juan y con las aperturas y tu preocupación del arte callejero que es la nuestra también ¿cierto? nosotros le estamos dando mucho espacio al circo que durante muchos años fue formado como una actividad menor conocemos una universidad pública que se dirige la carrera de circo los primeros meses estuvimos vinculados con ellos conocimos a todos esos jóvenes como el circo y todo el arte callejero tiene el estar acompañado y la preocupación que tenés de la seguridad de ese apelo de ese drama la tenemos también nosotros dijiste una palabra que también nos rige hemos construido dos plataformas en ese sentido ya del MICA hemos desarrollado dos plataformas digitales que están exclusivamente dedicadas a la capacitación porque la capacitación permanente en todas las disciplinas es constante y esos programas de capacitación hoy los estamos haciendo con plataformas propias desde lo virtual con nuestro espacio que vamos a desarrollar con toda nuestra energía y con toda nuestra fuerza gracias ministro tiene la palabra la diputada Yelena Espósito Hola buenas tardes a todos y a todas bienvenido ministro realmente es un placer poder escucharlo yo tenía preguntas pero las fue respondiendo tanto al comienzo como las otras preguntas que hicieron el resto de los diputados y diputadas así que simplemente quiero reconocer el trabajo que está haciendo el ministerio en este último tiempo yo recuerdo cuando fui antes de la pandemia y me acerqué al ministerio a hablar con parte de su equipo me contaban en la situación en que se encontraba ese ministerio y cómo fueron saldando todas esas deudas y cómo de repente podemos levantar poco a poco la cultura en nuestro país así que por mi parte no hay nada más que agradecerles agradecer que tengan en cuenta todos los sectores de la cultura para nuestro país con todos estos programas que se están brindando y ponerme a disposición para trabajar en lo que sea y en lo que sea necesario para poder seguir levantando la cultura de nuestro país muchas gracias gracias presidenta vicepresidenta y nuevamente gracias ministro gracias diputada tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias gracias presidenta gracias ministro por estar acá primero voy a hacer una pequeña apunte de coincidencia que me alegra la coincidencia sobre RUX aprovecho para contarle ministro que el año pasado el señor RUX un extraordinario artista recibió de esta Cámara de Diputados el propio Alberti por una propuesta que hice yo como diputado y me alegra coincidir en esto lamento que me parece que va a ser el único punto de coincidencia pero bueno vayamos también a las disidencias como prevé la democracia la primera pregunta es con respecto a las reaperturas me parece que en todo su discurso hay una ausencia notable que es que se está pensando para la salida se están elaborando protocolos me preocupa por ejemplo el tiempo que va a llevar rehabilitar museos teatros cines supongo que va a haber que elaborar protocolos complicados y espero me gustaría saber si lo están haciendo segundo usted mencionó el tema de paca paca yo no le voy a contestar porque corresponde que le responda a Beluto pero créame que nos preocupa mucho el problema de la pluralidad quizá uno de los problemas de paca paca y de su gran emblema zamba es que presentaba una visión de la cultura y de la historia argentina respetable pero que es de una parte del país como si fuera la única historia verdadera y eso es algo que nos preocupa y nos preocupa ahora también por ejemplo en lo que le quería preguntar con respecto a cuál es el mecanismo de asignación de becas y de recursos porque hasta donde yo he podido leer no lo he estudiado muy a fondo lo admito pero hasta donde he podido leer me parece que hay un sesgo político muy claro a favor del oficialismo y nos preocupa nos preocupa como pasó con paca paca como pasó con telam como pasó con el canal con la tv pública la utilización de los medios públicos como medios partidarios durante nuestro gobierno usted señor ministro pudo por ejemplo filmar una película sobre una desaparición donde no hubo una desaparición ni un asesinato como la de Santiago Maldonado nos gustaría que en el presente se pudieran filmar hay más de 90 casos de desapariciones y de muertes y de episodios de violencia extrema por parte de las autoridades policiales desde que empezó la cuarentena y esto no lo digo yo lo dice la Correpi que no me parece que sea una agencia neoliberal y nos gustaría que eso también estuviera registrado en la memoria histórica en particular del Inca que quizás haya sido uno de los organismos gracias al señor Puenzo que mayor discriminación en los contenidos ha hecho nos cuenta el chiste diputada Moró así nos reímos todos finalmente finalmente hablando justamente de episodios represivos acabamos de presenciar el de un artista un artista de la familia Carabajal que seguramente todos conocen Roxana Carabajal que fue detenida en la puerta de su casa porque salió a defender a su hijo que jugaba a la pelota una escena vergonzosa que todos hemos visto y que forma parte y que hacía décadas que no se veía en la Argentina detener intentar detener a gente por jugar a la pelota en la puerta de la casa que forma parte de todo este ambiente represivo dado que la señora Carabajal es una respetada artista me gustaría saber si se ha comunicado con ella y cuál es su situación actual le agradezco gracias diputado y tiene la palabra la diputada María Rosa Martínez buenas tardes a todos a todas gracias Gisela gracias Carolina qué honor grande ministro poder escucharlo en esta reunión la verdad que es de una de una gracia para el alma como usted decía escuchar todo lo que está ocurriendo a partir de volver al ministerio volver a tener ministerio que sin duda no es lo mismo que no tenerlo en esta situación tan tan difícil y tan dura a nivel internacional de la pandemia la posibilidad de tener un ministerio que claramente queda expresado con todo lo que usted nos cuenta la transversalidad del ministerio de la cultura en en todas las áreas de nuestro gobierno que se haya apelado rápidamente a la ANSES para contribuir a aliviar la situación de los artistas y las artistas que existan todos los fondos disponibles para el apoyo de los centros culturales me parece de un valor enorme al igual que esa interrelación con con ese gabinete federal e intersectorial como es turismo educación me parece de un valor enorme creo que claramente está expresado nuestro nuestro sentir en la cultura lo que usted planteaba de cultivar y cuidar que me parece que es la decisión política más acertada que ha tomado nuestro gobierno y que no es sólo cuidarnos para estar en nuestras casas tratando de salir adelante sino también una serie de dispositivos económicos sociales y culturales para sostener y soportar esta situación creo que claramente cuando usted expresa que se está trabajando con los protocolos de apertura a veces miramos la realidad de nuestro país desde sentados desde Buenos Aires y en ambas y no estamos escuchando ni viendo cómo en diferentes lugares y de acuerdo a las condiciones hay un esfuerzo muy importante como comentaba el compañero de San Juan por empezar a generar una apertura cuidada saludable una apertura pensando en que la vida es el bien más preciado de nuestra cultura tal vez le quiero comentar que para los niños y las niñas de nuestro país la ausencia de paca paca en esa grilla oficial fue enorme la extrañaban y sin duda hemos vivido tantos años de historia mitrista en nuestro país que volver a recuperar una historia nacional y popular era una bendición para nuestras casas y para esos niños que podían escuchar y ampliar su universo la historia mitrista sigue existiendo así que no habrá problemas con ese tema creo que ha sido muy importante que usted pudiera llevar adelante una no solo usted sino muchos artistas películas que reflejaran la realidad en la que estaba quedando nuestro país después de estos cuatro años tan tristes y tan difíciles pero que la voluntad el compromiso la convicción sin ninguna duda generarán las condiciones para salir adelante como lo estamos viendo en su en su comentario en su exposición tan rica quiero decir que la violencia institucional ha estado relatada a lo largo de nuestro capital cinematográfico y es una preocupación permanente sobre todo de los que constituimos el frente de todos no solamente por los últimos hechos de estos meses sino por lo que ha ocurrido desde desde la dictadura en adelante y tal vez desde antes de la dictadura quisiera preguntarle si estamos en condiciones de pensar gracias una ley federal de cultura que genere alguna gobernanza posible porque nos parece que estamos en condiciones de interactuar desde la Cámara de Diputados de la Nación con el Ejecutivo para que esto ocurra nosotros y particularmente mi despacho hemos estado trabajando junto con Lucrecia Cardoso esta posibilidad que usted planteaba de un registro de centros culturales autogestivos y también de trabajadores y trabajadoras también hemos escuchado y nos hemos reunido con las artistas de circo que están solicitando una ley particular para el rubro y bueno nada queríamos escuchar sus inquietudes para esto y saber que este congreso y este bloque tiene total disposición para que las mejores leyes aquellas que promuevan lo federal la diversidad la inclusión y la democracia salgan adelante de manera conjunta muchas gracias Tristán gracias diputada tiene la palabra el diputado Héctor Estefan hola ministro buenas tardes gracias por por su presencia le quiero proponer un viaje imaginario al fin del mundo o al principio de todo como más le guste ahí nosotros somos la provincia más joven en Tierra del Fuego tenemos mucha cultura por ahí pasaron los primeros circunnavegantes no existía el canal de Panamá así que toda la cultura de navegación estrecho de Magallanes canal Big tenemos mucha mucha cultura para rescatar me parece que también tenemos mucha cultura de los pueblos originarios para rescatar todavía y celebro la vinculación entre el turismo y la cultura porque ahí también hay mucho por hacer en Tierra del Fuego nosotros hemos presentado algunos proyectos que todavía no hemos podido tratar presencialmente de declarar monumento histórico nacional al BIN 5 por ejemplo que tuvo una participación activa en la defensa de la soberanía de Malvinas declarar patrimonio inmaterial a la vigilia de Malvinas que se realiza en las tres ciudades desde hace 30 años de forma espontánea por todo el pueblo que no tiene ideología que año tras año se repite y nos parece que es es un hecho histórico y cultural muy importante y también en Río Grande ya habíamos presentado un proyecto sobre un puente colgante que está vinculado cuando Río Grande exportaba ganado y un barrio del frigorífico y un frigorífico CAP me gustaría conocer si usted tiene algún proyecto vinculado a eso que son los pueblos y los centros históricos me parece que quisiera saber primero si tenemos si tiene pensado patrimonio si tiene pensado presupuesto para estos proyectos y si tiene algún proyecto en particular con respecto a el CAP el barrio CAP o el frigorífico CAP yo quiero dejar una sola reflexión señor ministro mire en cada una de las etapas de nuestra historia muchos hombres y mujeres han participado y la verdad que todo eso es lo que conforma nuestra identidad no podemos borrar una parte me parece que nuestro aquí ahora nuestro presente lo hemos construido lo hemos conseguido con toda esa construcción todos sin excepción y una cosa que me parece que le puedo decir no a usted en lo personal lo digo para nosotros realmente yo creo que tenemos que superar los antagonismos de toda clase ideológico me parece que tenemos que construir con el antagónico tenemos que pensar del pensar para superar etapas primero para hacernos cargo que a hoy llegamos después de un proceso y es la realidad lo que tenemos el hoy y segundo para que podamos entre todos realmente entre todos los que pensamos y miramos diferentes construir un futuro mejor para la Argentina gracias gracias diputado tiene la palabra el ministro Tristán Bagua bueno gracias muchas gracias a Yelen por la por la reflexión efectivamente Rux para mí es uno de los grandes pintores y no solamente comparto una amistad sino una admiración profunda con Guillermo y ojalá que ese proyecto que tenemos podamos llevarlo adelante si estamos trabajando muy fuertemente en las reestructuras en las reestructuras en la ciudad de Buenos Aires estamos trabajando todo a modo para el ministro Enrique Abogado en diálogo permanente los protocolos los estamos trabajando permanentemente con asociaciones gremios con la superintendencia de riesgo de trabajo ya son varios los protocolos que hemos sacado el trabajo lleva tiempo pero de lo que es fundamental y que se va avanzando hasta tal punto que ya hay protocolos aprobados y como dije acá con claridad en este ámbito en este centro cultural en forma conjunta con la televisión pública están grabando los músicos en streaming y no solamente aquí sino en distintos puntos de la ciudad y en distintos lugares del país hablábamos con el amigo diputado de San Juan ya son varias las aperturas que se han hecho en San Juan con respecto a Paca Paca un canal que nació que creció que se desarrolló en el Ministerio de Educación de la Nación que llegó a superar en la audiencia a sus pares para los niños si algo gusta o algo no gusta y por supuesto que lo que hay que hacer siempre es darle nacimiento a las cosas es muy difícil darle nacimiento a un canal de televisión es difícil instalarlo el sistema educativo se adueñe que los niños se adueñen gran esfuerzo yo esperaba que eso conspere que mejore y que no se lo lleve casi a una línea de desaparición de ser mínimo de sacarlo del Ministerio de Educación de la Nación no sé se puede mejorar se puede seguir dando trabajo a los productores se pueden cambiar y discutir las ideas pero anularlo sacarlo de la grilla sacarlo de las almas sí pude filmar una película hicimos con aportes de jóvenes muy jóvenes entre todos sin tomar un peso hubo un atentado el día de su estreno y nunca hubo una munición desagradable y así seguimos no escuché bien la referencia a Luis Fuenzo me llena de orgullo un artista de la calidad de Fuenzo ganador de un Oscar de tantos premios esté al frente del organismo que nos lleve de esta manera de la manera que nos está llevando me conozco y quiero mucho a la familia Carvajal sobre todo a Petero y como dije y por supuesto estoy en contra en contra de cualquier tipo de de violencias en la industria con respecto a María Rosa hay varios proyectos de ley hay varios proyectos no hay de solo hay varios proyectos que están que están en el estudio estamos recibiendo propuestas y yendo a la idea de unificar unificar las las distintas propuestas que estamos recibiendo y esto nos interesa muchísimo la la mirada federal por eso hemos fortalecido mucho mucho al consejo federal y todas estas legislaciones las llevamos a ese ámbito de debate que nos parece importantísimo con respecto al al registro federal tenemos que hacerlo hay que hacer un reconocimiento a trabajadores a trabajadores de la cultura y ser capaces de construir un mapa federal la virtualidad nos está ayudando en esto y lo vamos a seguir haciendo Héctor de Tierra del Fuego Tierra del Fuego es un un lugar que amo particularmente tuve la suerte de estar dos veces en nuestras malvinas ir a la Antártida y visitar varias veces Tierra del Fuego de estar también en la isla de los estados me parece si hablamos de cultura la riqueza cultural de esas esas tierras esos pueblos hay siempre la memoria histórica presente uno de mis grandes maestros fue Jorge Pujarán él hizo elito más así con respecto a cuestiones concretas de intervención sobre el patrimonio parte del circuito pueblos y farros costeros el mencionado programa el mencionante pueblos históricos vincula esto de cultura más turismo la reconstrucción del puente que hacía un suelo muy grande entre otras obras está contemplado en la primera etapa de ese plan esto del turismo y cultura que está acá sí nos parece fundamental yo también aspiro a este tiempo y me parece que la pandemia nos ayuda a reflexionar sobre eso nos ayuda a reflexionar sobre la necesidad de hacer una construcción a nivel nacional y tendría que exceder a nivel de humanidad 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 y esa construcción creo en aquello de Atahualpa y Ufán que nos tenemos que conocer que nos tenemos que reconocer y que esa construcción se hace del amor y no se hace del amor estoy convencido como ministro como argentino como artista en esa necesidad no creo tampoco en aquel discurso que no hay que analizar el pasado hay que dejar atrás el pasado que no existe no creo eso yo creo que para la construcción la memoria la memoria y la historia son fundamentales no vamos a tropezar pero coincido con el espíritu de los que vos estás planteando para que este nuevo tiempo de renacer este tiempo de reconstruir como hermano no sabés que este año habíamos pensado en homenajear muchas cosas tuvimos que dejar de hacer yo ya lo dije muchas cosas tuvimos que dejar de hacer no pudimos hacerla en este tiempo ojalá que cuando salga el sol ahora en la primavera ojalá con la vacuna podamos tener que trabajar pero este año entre otros aniversarios es el 250 aniversario del nacimiento de todo la música llega a lugares del espíritu humano de las sociedades como solamente la música puede llegar ese músico revolucionario lo que todo en la tecla en ese cuarto movimiento es un novena sinfonía moral que queríamos interpretar acá en la ballena ojalá antes de terminar la nueva posición en esto de volver a ser hermanos tomando tu discurso y también es el año de Belgrano nacieron el mismo año Belgrano y Betón y Alberto designó este año como el año Belgrano 250 años de su nacimiento 200 años de su fallecimiento otro gigante yo creo que esa esa historia los tiene que esos ejemplos los ejemplos de Belgrano los tienen que ayudar a esta reconstrucción Gracias Ministro y este es el último bloque quedan tres diputadas porque la diputada Picolomini se tuvo que retirar a otra reunión así que empieza la diputada Romina del Pla Gracias Presidenta Buenas tardes señor Ministro Mire yo la verdad que estoy muy muy preocupada por la situación de emergencia que está atravesando no solo la mayoría de las trabajadoras y trabajadores de los distintos rubros sino especialmente en todo lo que tiene que ver con las trabajadoras y trabajadores de la cultura en ese sentido creo que hay ya muchas manifestaciones que se han desarrollado de conjunto de artistas y trabajadores de la cultura no solo actrices y actores sino todos los rubros que han hecho pedidos muy concretos porque muchísimos de ellos la enorme mayoría en realidad no están pudiendo acceder a IFE en otros casos a ATP y claramente no hay un sustento y hay una situación extrema en ese sentido nosotros hemos presentado un proyecto de ley que es el proyecto de artistas ante la pandemia y además de hacernos eco de todo el reclamo de la situación gravísima que están atravesando todas las trabajadoras y trabajadores de la cultura hemos planteado allí una solución o algunas medidas muy claras que han sido recolectadas justamente de asambleas muy importantes que se han realizado de muchos de los artistas en cuestión en ese sentido hemos planteado la necesidad de hacer un registro nacional de todos aquellos trabajadores de la cultura de los distintos rubros en un sentido amplio para a partir de ahí establecer la situación de un subsidio mensual de 30.000 pesos y esto no es una cuestión al azar porque entre otras cosas se ha propuesto la necesidad de sacar recursos de un impuesto a las plataformas digitales que son las que están ganando plata a cuatro digamos recolectan con cuatro manos ganancias mientras una enorme mayoría de las y los trabajadores de la cultura están en una situación extrema en ese sentido usted ha mencionado distintos distintos planes las becas sostener cultura la fase uno la fase dos sin embargo quiero decirle que esto no alcanza a la cantidad de afectados por la situación y mucho menos en una situación que se los coloca un poquito a competir entre sí han muchos denominado a esta a las a las becas sostener cultura como los juegos del hambre y esto no es una ironía porque efectivamente tener que postularse y competir en un cuadro de emergencia donde el premio sería poder por ejemplo acceder a uno de estos pagos de 30 mil pesos en dos veces para poder pagar el alquiler la luz o el gas realmente es una situación dramática así que yo me hago eco de todos esos reclamos insisto que le hemos dado forma a través de un proyecto de ley también con soluciones muy concretas y dónde sacar los recursos y también aprovecho para colocar el tema de otro proyecto de ley que hemos presentado que es el régimen nacional de jubilación de escritoras y escritores que ha sido el digamos elaborado por un gran colectivo de escritoras y escritores que han planteado este derecho esta necesidad de acceder al derecho a la jubilación tanto para escritoras y escritores como para traductoras y traductores en este punto es otro rubro porque efectivamente también están atravesando durante la pandemia una situación extremadamente aguda y seria una vez más me hago eco de estos planteos porque las y los trabajadores de la cultura están atravesando una situación gravísima y sin solución muchas gracias 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 diputada tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruch ahí estoy gracias presidenta gracias ministro gracias por todas las explicaciones y también por las infinitas reuniones que está sosteniendo lo sabemos con todos los diferentes sectores de la cultura y con todos los diferentes sectores políticos y diputadas y diputadas y senadores y senadores que estamos permanentemente trasladándole nuestras inquietudes yo recojo las mismas muchas veces inquietudes que recoge la diputada que me acaba de anteceder la diputada del plan porque la verdad es que el sector de la cultura es el primer sector que cerró y sabemos que seguramente va a ser el último en abril pero además porque la pandemia lo que puso de repente así como visibilizó una cantidad de situaciones lo que también visibilizó es que lo que entendemos dentro del sector cultura puede expandirse hasta el infinito y que hay trabajadores y trabajadoras en diferentes situaciones más o menos formalizados más o menos precarizados si uno toma el sector cultura en su conjunto por lo menos en la ciudad de Buenos Aires solo el 20% se encuentra dentro del sistema formal y el 80% se encuentra afuera del sistema formal y además en muchísimos casos lo que nosotros vemos y percibimos es que cada solución que se da siempre además abre la puerta de que obviamente no alcanza y que hace falta una solución más y una solución mejor por eso creemos que es importantísimo lo que se está haciendo de atajar la pandemia y de atajar la crisis en la pandemia y en este sentido yo lo que estamos viendo con respecto al sector de la cultura es que hay situaciones de donde estamos hablando de bolsa de alimento y necesidad de comer hasta situaciones que estamos hablando de cómo poner de nuevo de marcha la industria de la producción audiovisual para la exportación entonces en el medio de todo ese enorme recorrido en el medio de todo ese enorme territorio con lo que nos encontramos son con trabajadores y trabajadoras de la cultura que tienen que ir resolviendo situaciones cotidianas pensar el corto y el largo plazo al mismo tiempo y en ese sentido nos parece importantísimo empezar a trabajar ministro en lo que se está trabajando en este momento tanto en su ministerio como en la mesa que se ha conformado con el ministerio de producción y con la secretaría de medios de comunicación y con el ENACOM en ver de qué manera dejamos de pensar a la cultura y a la comunicación como dos entidades separadas y empezamos a pensar que la cultura en este momento del mundo así como la mayoría de los derechos se ejercen a través de plataformas digitales en este momento también la cultura es inseparable de todo lo que es la producción y de todo lo que son los servicios de comunicación audiovisuales y de lo que es la producción audiovisual yo quería tomarme un minuto nada más porque se ha hablado muchísimo durante el día de hoy y estoy empapada y de acuerdo con todo lo que se ha dicho para pensar ministro de qué manera podemos hacer que se activen también las políticas locales con respecto a la cultura yo soy diputada por la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires el 11% del producto bruto interno lo aporta el sector cultural bueno la seguridad de Buenos Aires no ha tenido una política para el sector cultural desde que ha empezado la pandemia muchísimas de las situaciones que estamos atravesando y que vienen los artistas los teatristas independientes la danza la milonga el tango a plantearnos y a pedirnos soluciones a nivel nacional son soluciones que en tiempos de no pandemia tienen que dirigirse normalmente al gobierno de la ciudad la verdad es que la política de milonga la política de centros culturales la política de tango la política de teatro independiente en la ciudad de Buenos Aires históricamente han sido políticas de la ciudad de Buenos Aires y no tenemos en estos meses de pandemia ninguna política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que sin embargo sigue recaudando una cantidad de impuestos muy importantes porque cuando hablamos de los impuestos a las plataformas tengamos en cuenta que no es que no pagan impuestos pagan un montón de impuestos ahora el tema es a dónde se deriva lo que se paga de esos impuestos digo las plataformas pagan los mismos impuestos que pagan el resto de los servicios de comunicación audiovisual entonces ya termino yo dirigido ministro a ver si hay alguna posibilidad en esas mesas federales que ustedes hacen de incentivar a que los gobiernos provinciales en mi caso particular el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se haga cargo de alguna parte de fomento de protección de la cultura de las empresas culturales del sector cultural en cada uno de los territorios gracias ministro y presidente gracias diputada tiene la palabra la última oradora de la tarde es la diputada Cristina Álvarez Rodríguez muchas gracias presidenta buenas tardes señor ministro de cultura de la nación Tristán Bauer la verdad que para mí es un gusto enorme verlo asistir en un día como hoy por más de tres horas a esta rica reunión donde nos pudimos escuchar e interactuar con mucha atención los diputados y diputadas de todos los espacios políticos suerte que no tuvimos los últimos cuatro años cuando el anterior secretario de cultura jamás accedió a venir a sentarse a esta comisión a discutir los proyectos así que le agradezco muchísimo su participación su atención y esta vocación de construir con todos nosotros esta agenda legislativa de la cultura nacional por los próximos cuatro años quiero decir también que el desafío en esta pandemia de mantener como usted dijo la llama viva de la cultura es un desafío muy grande me parece que nuestro gobierno está tomando con su trabajo y el de su equipo las medidas concretas inmediatas y necesarias para abordar los más de mil millones de pesos invertidos en el sector en lo que va de la pandemia marcan claramente la vocación que tenemos de responder con acciones concretas a las necesidades que sabemos todos que están pasando todos los y las argentinos y muy particularmente como decía Gabriela recién los trabajadores de la cultura de todos los rúmeros quiero también celebrar el gabinete federal que usted promueve y la activa participación del consejo federal de cultura en la toma de decisiones me parece que eso hace a una diferencia central que tiene que ver con la construcción de un país federal de un país donde todas las voces de las 24 provincias puedan ser escuchadas y las diferentes realidades atendidas como comentaba recién el compañero de Cambiemos respecto a Tierra del Fuego y a cada una de las realidades como Caro Moisés en Jujuy y como cada uno de nosotros en el conurbano o en los distintos lugares donde nos manifestamos finalmente cada uno de estos programas tienen del otro lado sujetos ciudadanos y ciudadanas trabajadores de cultura y que usted entiende bien y lo entiende bien porque al frente de este ministerio hay un trabajador de la cultura que es usted que desde muy chico generó con su arte el cine un orgullo para la Argentina con inmensas realizaciones y películas que yo celebro entre ellas el camino de Santiago que si a alguno le molesta está bien que sea así que le moleste pero la realidad es que es parte del acervo de nuestro cine nacional de nuestros documentales nacionales todos tenemos que convivir tenemos que construir democráticamente tenemos que sostener y debatir en nuestras diferencias pero centralmente tenemos que entender que en este tiempo de Argentina de tanta dificultad de este virus que como dijo el Papa Francisco es el virus chiquito que nos mata a la humanidad pero también es ese virus enorme que todavía está pendiente que es el de la injusticia social es también una responsabilidad desde las áreas de cultura de construir alternativas a esa injusticia que no puede ser eterna y que nos demos la fuerza entre todos para sacar a la Argentina adelante para ponerla de pie y que sea cultura artífice también de esta reconstrucción nacional que tanto esperamos necesitamos y que cuando la pandemia pase podamos salvarnos de esa otra pandemia la de la injusticia social la de tanta simetría la de tanta desigualdad muchísimas gracias gracias diputada ministro tiene la palabra y fue la última oradora así que ya después estamos en el cierre de la reunión gracias Cristina la verdad que que tus palabras resuenan en mí como como un cierre de todo lo que estuvimos conversando el virus que espanta que mata que que nos hace aparecer esa palabra la injusticia la desigualdad cuánto tenemos que seguir trabajando en esos en esos fuertemente las becas que son becas de sostener cultura dos van a ser beneficiarios todos aquellos que hayan cumplido con las normativas no hay una cuestión de competir a ver si si es en estas becas concretas así es una valoración de calidad de artística todos aquellos que cumplan con el adquirimiento van a poder percibir esas becas y el fondo de 450 millones de pesos no es suficiente pero estamos ampliando para llegar a a los 20.000 que están en condiciones con enormes esfuerzos que se están haciendo casi 9 millones de personas que tienen asistencia mediante el programa IFE ATP los créditos a tasa cero para monetaristas y autónomos de la cultura con 12 meses de gracia sabemos perfectamente que nada alcanza sabemos perfectamente lo durísimo de la situación no solamente para el campo de la de la cultura hablamos hoy también para el campo de las industrias vinculadas al turismo en realidad todas las trabajadoras todas las trabajadoras todo el país esto es difícil pero nos hacemos cargo y con estas medidas vamos avanzando vamos construyendo vamos a salir adelante y con respecto a Gabriela a Gabriela Cerruti concido en todo lo que vos trabajás y me parece que ahí hemos entendido nosotros desde el primer día el rol del Consejo Federal de Cultura nos reunimos apenas introdujo la pandemia esas mesas federales y esos debates y esos proyectos concretos nos nos ayudan yo creo de verdad esa bandera de la cultura de la solidaridad la cultura de la diversidad y como diversidad entendemos lo federal nos parece que es que es un importante vamos a seguir construyendo vamos a seguir avanzando estamos en mesas permanentemente abiertos con todos los sectores de la cultura con diputados con senadores las puertas del ministerio abiertas para todas y todos ustedes en esta construcción en tiempos de pandemia y sobre todo cuando nosotros ya vemos las primeras luces ahí está el acervo cultural científico tenemos nuestros tres premios nobeles tenemos ministros de salud que han sido ejemplares que marcan el camino la esperanza que desde la argentina como con méxico se produzca una vacuna y bueno voy a seguir avanzando les agradezco de todo corazón tomamos nota de todo lo que hemos escuchado y gracias Gisela y a seguir avanzando y construyendo esto muchas gracias gracias ministro le doy la palabra a la vicepresidenta Carolina Moisés gracias gracias Gisela gracias ministro gracias a todo el equipo de trabajo del ministerio y a todas las compañeras y compañeros colegas de la comisión de cultura realmente ha sido un lujo tener este informe agradecerles el tiempo de todo el equipo del ministerio y sobre todo el trabajo el esfuerzo el empuje la intensidad que le pusieron a la gestión para salir adelante creo que en algún momento todas nos emocionamos de escucharlo ministro porque sabemos el esfuerzo que se ha hecho no solamente por la inversión y que la voluntad política se expresa en los fondos que hoy están distribuidos como usted bien dijo directamente en los artistas en los centros culturales y en el acceso a los recursos del estado para poder sostener todas las disciplinas que hacen a nuestro arte nuestra cultura y entendiendo que es una inversión no es un gasto la cultura es invertir en nuestras raíces en nuestra historia en nuestra identidad y no solamente mirando al pasado para valorizarlo y para ponerlo a disposición de la gente sino sobre todo mirando al futuro y construyendo con las industrias culturales con el acceso a la tecnología con la vinculación con la ciencia con el turismo con el medio ambiente así que la verdad que estamos muy orgullosos de las políticas culturales que hasta acá se han podido desarrollar por parte de nuestro gobierno y decirle que acá tiene un equipo de gente a disposición para trabajar con ustedes en la agenda cultural y también en la agenda de gestión para que las cosas lleguen creo que las legisladoras y legisladores han puesto su aporte justamente representando a nuestros pueblos a nuestras ciudades quizás algunos obstáculos o algunas prioridades que vemos desde el interior real y que sabemos perfectamente que su equipo ha dado lectura de todas las expresiones que se han brindado acá así que muchas gracias muchas gracias Gisela realmente repito un lujo tenerlo ministro gracias diputada ministro para finalizar agradecerle el tiempo que haya venido a la comisión y dos cuestiones una que le habíamos enviado unas preguntas prescritos que sería bueno si pudiera en el correr de la semana por ahí contestarnos y después convocarlo a tener un canal abierto de trabajo entre también la oposición y el ministerio de cultura sobre todo por los temas que muchas veces son provinciales que muchas diputadas y diputados pusieron sobre la mesa de programas y cuestiones que podemos tener espero que podamos tener de esta manera también el canal abierto para transmitirle un montón de inquietudes y temas que tenemos así que espero que eso sea concreto y le agradezco mucho que haya estado presente en la comisión y esperamos verlo ya presencialmente y si ponernos a disposición todos para trabajar en lo que viene que son los protocolos que me parece que van a ser muy importantes y probablemente requieran de mucho trabajo de esta comisión y también abrir el espacio a la discusión de muchos proyectos de ley algunos que se hicieron visibles hoy pero también hay muchos que podemos trabajar en el correr del año así que muchas gracias por el tiempo y por estar presente chau a todos gracias al virus los frenamos entre todos al virus los frenamos entre todos al virus los frenamos entre todos Al virus lo frenamos entre todos.